Bienvenidos. Bienvenidos otra tarde de domingo a esta página, a este canal, en el cual venimos a hablaros de historia, venimos a hablaros de divulgación y, nada, hoy tenemos un programa muy especial, un programa que nos hacía mucha ilusión a Ángel y a mí traeros porque forma parte de un proyecto en el cual participamos. Esperamos que la película de hoy de la sesión de tarde de la tele sea una bazofia como viene siendo habitualmente y eso os anime a apuntaros a la charla que os traemos hoy, a este debate, a este coloquio de amigos, porque va a ser eso, un coloquio de amigos, un coloquio de compañeros, un coloquio de bar, podríamos decirlo. Bueno, haced ver como si estuvierais en un bar o como si nos vierais a nosotros en una terracita de un bar y estuviéramos charlando sobre un tema relacionado con la divulgación, con varios temas, porque hoy no vamos a hablar solo de un tema en concreto, sino que vamos a hablar de varios. Vamos a hablaros de un proyecto que da título al programa de hoy, que es el Apurbe Condita, la Roma de la Gens Valeria. Acordaros, es este libro, esta novela histórica que os traemos aquí, que ya os hicimos un poco de promoción ayer y va relacionada con una asociación, con algo más grande, con divulgadores de la historia, con otros proyectos como es Día de la Romanidad. Y hemos tenido a bien, pues, traer aquí a un par de invitados, un par de cracks, como les llamamos aquí Ángel y yo, que son grandes amigos, que son grandes divulgadores y que, bueno, que son quizá elementos muy importantes para que esto haya salido a la luz, ¿no? Que es un proyecto que ya os iremos hablando más largo y tendido a lo largo del programa. Pero, en primer lugar, quisiera presentar, como siempre, a mi compañero de fatigas, Ángel Portillo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Estás por ahí? Pues, sí. Aquí estamos en la faceta técnica, ya lo sabes, ¿no? Y esta vez me ha extrañado porque los últimos dos episodios que hemos hecho de este programa, que pronto igual le ponemos nombre, solo digo eso, tuvimos unos guiones de 14 páginas o 16 y los acabamos. Es una cosa que todavía no entiendo. Como los hemos acabado, pues, hemos sido coherentes y hoy venimos sin guión. Es una cosa que no acabo de entender, Sergio. Bueno, es el arte de la improvisación. Es verdad, sí. Hoy tenemos dos personas que pertenecen al mismo grupo que nosotros. De hecho, hace muchísimo tiempo que están en él, que es divulgadoras de la historia. Y es una organización que tenemos que hablar de ella porque promociona muchos proyectos y mucha colaboración entre sus miembros, ¿no? Y esto, desde el mundo de vista de la divulgación, y más en esta época, además nos ha venido muy bien, Sergio, ya más ahora me lo dirás. En esta época que estamos todos bastante cerrados en nuestras ciudades y toda esta explosión de las redes, ha venido muy bien también a divulgadores. Sí, correcto, correcto. Nos ha venido muy bien, sobre todo este proyecto también. Evidentemente hablamos de un libro, de una novela histórica que requiere la exposición en público, las conferencias, la firma de libros, la firma de ejemplares. Ya os hablaremos más adelante que hemos tenido que cancelar varios eventos que estaban pendientes, como podría ser la Feria del Libro de Madrid, en la cual se iba a hacer coincidir el lanzamiento de esta novela histórica, de Aburbe Cóndita, La Roma de la Gens Valeria, publicado por EDAF. Y, lamentablemente, pues las condiciones que nos han tocado vivir son estas, pero nosotros nos hemos adaptado a los tiempos y hemos intentado sobreponernos a todas estas inclemencias, a todos estos, bueno, podríamos decir, contratiempos. Y nos hemos adaptado a la tecnología, ¿no? Porque la tecnología tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Entonces, podríamos decir que el proyecto ha visto la luz y está creciendo y lo está haciendo desde otra faceta que nosotros, los escritores, quizá no teníamos tan presente porque nos gusta más el contacto cara a cara con nuestro público, ¿no? Espera. Se me ha ido la imagen. Tiene que haber salido un problema ya técnico hoy con la cámara. Sí, sí, sí. Hoy tenemos que decir que somos bastantes personas. Entonces, al ser bastantes personas conectadas, pues a lo mejor tenemos algún problema de conexión. Pero, bueno, vamos a empezar a saludar a la gente que ya vemos que se nos está conectando muchísima. Laya Altes, me sonará de algo. Hola, la charla de hoy promete, me dice... ¿Has pensado en algo de cenar esta noche, Sergio? Algo bueno, ¿no? Ahora lo iré pensando. Mientras tanto, estoy haciendo el directo. Juan Manuel Palomino Ramírez, buenas tardes a todos. Juan Manuel, otro compañero de divulgadores que también tiene su capítulo en Aburbe Condita y que también obraremos, que saldrá a lo largo de la tarde de hoy. Marge P nos da las buenas tardes. Pedro Álvarez, también buenas tardes. Matilde Álvarez Gómez, buenas tardes. Alejandro Noguera Fernández, buenas a todos. Alejandro Noguera, que me escribió para decirme que fue de los primeros en obtener su ejemplar y que ya había avanzado varios capítulos y que le estaba gustando mucho. O sea, que ya tenemos las primeras opiniones sobre este libro. Ana Doblado, buenas tardes. Y buenas tardes, Ana. Y que sepas que dentro de 15 días contamos contigo para que estés con nosotros. O sea, que ves poniéndote en el papel y aprendiendo de nuestros invitados. Julio Piñero, buenas tardes. Yasmín Bernuth, también nos da las buenas tardes. Saludados quedáis todos. Un placer, gracias por estar aquí. A todos los que no nos ponéis comentarios y que estáis tan bien, pues os saludamos. Faltaría más. Y pasamos, si te parece, Ángel, a presentar a nuestros dos invitados. Empezaremos primero por uno de ellos. Empezaremos, por ejemplo, por Federico Romero. ¿Y qué tal, Federico? Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento, la verdad, es que he rodeado de amigos, así que, por supuesto, como en casa. Explícanos un poquito, Federico, ¿cuál es tu currículum? ¿Qué nos puedes decir de ti? Bueno, pues vamos a resumirlo mucho, ¿no? Que no es cuestión de tener aquí a la gente dos horas escuchando. Bueno, pues básicamente soy un historiador, divulgador, y bueno, pues me meto en todos los líos posibles, sabidos y por haber. Entonces, bueno, soy el presidente de Divulgadores de la Historia, confundador de Día de la Romanidad, uno de los coordinadores de esta novela, de Azur Becóndita, y el administrador de una plataforma de divulgación sobre la historia de la antigüedad, llamada Historia y Roma Antigua. También participo en muchas páginas web, publico artículos, podcast, vídeos, escribo guiones también para Academia Play, en fin. No renuncio a nada, básicamente. Cualquier oportunidad de divulgar y hacerlo bien es buena. Vemos que eres un hombre como nosotros, ¿no? Que tiene todos los frentes sabidos y por haber abiertos, y más. Y si le vienen más proyectos y le caen más cosas, pues oye, que se apunta a un bombardeo, ¿no? Eso es lo que viene a ser la conclusión de todo. No sé decir no. No suele ocurrir eso. Bueno, ahora que conocéis a Federico, os presentamos a nuestro segundo invitado de hoy, a nuestro colega, a nuestro compañero, a Manuel Martínez Pinedo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas, Federico. Muy bien. Aquí para discutir lo que haga falta. Muy buenas, Manuel. Bueno, pues háblanos un poquito de ti también, Manuel. Pues yo la verdad es que mi currículum va más por otros de rotero, porque yo estoy más... La parte histórica es una parte que me ha llegado con el tiempo. Yo me formé en la Universidad de Granada, en farmacia, soy doctor de nutrición humana particularmente, y mi trabajo habitual es para la Consejería de Agricultura y Pesca, aquí en Málaga. Lo que pasa es que me encanta la literatura, me encanta la historia, y eso pues me ha llevado con el tiempo a ponerme a escribir novelas, y de ahí pues conocí a Federico, después te conocí a ti, como bien sabes, y yo creo que como hemos dado en un grupo de gente a la que nos gusta hacer cosas que no tienen nada que ver con las que normalmente haríamos, pues al final eso ha desembocado aquí, en este día. Así que, en lo que es la parte de divulgación, pues yo soy aquí el niño pequeño, por así decirlo. Vosotros sois los grandes divulgadores, yo estoy como quien dice empezando, soy el novato. Encantado de estar aquí con vosotros, en cualquier caso. Bueno, pues un placer teneros aquí, ya que, bienvenidos, claro, esta es vuestra casa, esta es vuestra terracita del bar, entonces vamos a charlar un poquito sobre varios proyectos, vamos a charlar un poquito sobre divulgadores de la historia, que es el origen de todo esto, el origen de todo, lo que dio la salida, el disparo de salida en esta carrera que se ha convertido el proyecto de divulgación que tenemos todos entre manos, porque quizás es el nexo de unión que tenemos todos los aquí presentes. Ángel y yo nos unen también otros proyectos, como puede ser, por ejemplo, Barking Orient, nuestro grupo de recreación, pero con vosotros, que estamos repartidos por toda la geografía. Federico lo tenemos en Madrid y a Manuel, ¿dónde te tenemos hoy? Manuel, ¿dónde estás? Pues estoy en Torremolinos, en Málaga. Ángel lo tenemos en su tierra, cerca de su mar, que lo tenemos siempre allí, bien ubicado. Entonces, imaginaos dónde estamos, estamos muy repartidos. Y esta asociación, precisamente, Divulgadores de la Historia es una asociación que no entiende de fronteras y que tenemos miembros de toda la geografía nacional y que últimamente se está abriendo un poco más. Federico, explícanos un poco de dónde nace la asociación Divulgadores de la Historia, cómo nace ese proyecto y cómo se crea. Bueno, pues como bien sabrás, porque tú eres uno de los culpables, fue ya hace casi tres años, viniste a Madrid. Yo, como administrador de la plataforma Historia Roma Antigua, te organicé un par de actos para presentar tus novelas, que me gustaron mucho y te estuvimos colaborando en su promoción. Y bueno, pues de la actividad en las redes, pues conoces a unos, conoces a otros y les comenté que venía, así que sería una buena idea juntarnos en una comida, más que nada para conocernos físicamente, ponernos cara y confraternizar un poco. La cosa se complicó, yo no me acuerdo, creo que fuimos al final unas 20 personas que vinieron de toda España a aquella comida, que nos juntamos. Pues yo te digo, vino gente de Barcelona, Andalucía, de Toledo, de Extremadura, de Valencia, vinieron de todas las partes de España. Y bueno, pues en la comida surgió esa idea de fundar una plataforma en la que los divulgadores, los diferentes agentes de divulgación, porque ojo, no estamos hablando solo de blogueros o escritores, en divulgadores de la historia hay periodistas, hay empresas, hay recreadores, hay blogueros, hay podcaster, hay youtubers, tenemos todo tipo de ilustradores, todo tipo de actividades, lo que tenemos en común, incluso diseñadores gráficos, lo que tienen en común los casi 100 miembros que ya somos en divulgadores de la historia, es esa dedicación a la divulgación. Entonces, bueno, los 20 primeros que empezamos, lo que nos pareció una buena idea, fue la de unirnos, asociarnos de alguna manera en esta plataforma que se llama Divulgadores de la Historia, para conseguir varios objetivos que muy resumidos pueden ser, uno, fomentar una buena divulgación, dos, respetar el rigor y el derecho a la propiedad intelectual, y tres, defender el patrimonio, que en esta última línea es lo que va un poco esta novela de la que hablaremos más adelante. Y bueno, sobre todo había un cuarto objetivo de cara ya más que hacia la sociedad, hacia nosotros mismos, que era la de habitar una misma vivienda, habitar bajo un mismo tejado para poder relacionarnos entre nosotros y colaborar y potenciar nuestra capacidad de divulgación hacia la sociedad. Y es el divulgador de la historia y es la manera que, como sabéis todos, pues nos comunicamos. Dentro de esa casa se originan muchos proyectos, se originan muchas micro colaboraciones y otras cosas que ya, pues, que son mucho más grandes. Es como esta novela, como la revista, como surgió en su momento día de la Romanidad, que ya tiene una vida independiente de divulgadores de la historia, pero que surgió gracias a que nos conocimos allí. Y para eso, y ese es el sentido que tienen divulgadores de la historia. Bueno, me parece un objetivo más que lo hable. Ya sabes que cuando me propusiste aquello, pues, aprovechando que ya me desplazaba hacia Madrid y que me organizaste todo el tema de los eventos, presentación con conferencias que hicimos, una sobre gladiadores, otra sobre el ejército romano, y eso fue, me parece que fue el sábado y el domingo organizamos también una pequeña reunión donde nos presentamos a los demás miembros, ¿no? Porque éramos pocos aquel día, pero sí que es verdad que el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Hemos ido cada vez apareciendo más miembros, han ido uniendo más personas, han surgido muchas sinergias, muchos proyectos, que eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo tener claro estos preceptos, los preceptos de la divulgación, ¿no? Que lo que queremos nosotros desde la asociación es compartir. Me acuerdo que nos hacían hace menos de una semana una entrevista en la cadena SER, donde nos preguntaban por Apurbe Cóndita, por la novela, y nos decían que qué era necesario para ser buen divulgador, ¿no? Y me parece que me pasasteis la patata caliente a mí, ¿no? Aquello un golpe bajo, ¿eh? Me pasaste aquí el marrón y me obligaste a hacer allí una improvisación porque, aparte, que era una entrevista como la que tenemos ahora, totalmente sin guión, a verlas venir, nos presentamos ahí a cara perro y lo que cayera. Y me acuerdo que lo definí, pues, desde el punto de vista más o menos de que el divulgador tiene que ser alguien que le guste investigar, que le guste estudiar, indagar, pero sobre todo que le guste también compartir, ¿no? Porque tú puedes ser investigador y quedártelo para ti mismo. La diferencia con el divulgador es que el divulgador lo que tiene que tener es el afán de compartir y tener también algunas herramientas que añadiste tú muy bien al comentario, Fede, que era el tener las herramientas de orar, ¿no? De saber transmitir porque tú puedes ser un gran historiador y no tener el don de la comunicación o el don de poder compartir con los demás todos tus conocimientos. Puede ocurrir también lo contrario, que seas un gran comunicador pero que no tengas ni pizca ni pajotera de rigor, de investigación. Entonces, tenemos que buscar un poquito el equilibrio, ¿no? Y los que nos ponemos delante de una cámara y compartimos nuestro contenido, nuestra experiencia, nuestras investigaciones, ya sea a través de un vídeo en directo como estamos haciendo ahora, a través de un blog, a través de un podcast, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que tener es esos dos valores que yo pienso que son fundamentales, ¿no? El tener cosas que compartir y el saberlo compartir, ¿no, Federico? Sí, sí, es lo que comentábamos en la entrevista, ¿no? Realmente, yo creo que divulgador es el mejor ejemplo. En la divulgación lo que tenemos es que estar un poquito libres de esa titulitis que muchas veces vemos en las redes, ¿no? Aflorar y que parece un salampión que se va extendiendo, ¿no? Oye, que yo solo, el único que puedo hablar de historia soy yo que tengo el tipo de historiador. Bueno, vamos a ver. Yo soy historiador y he aprendido mucho de mucha gente que no tiene este título sobre temas determinados porque estaban súper bien preparados. Por ejemplo, voy a poner un caso, Manuel. Manuel no tiene la titulación de historia. Yo he leído su libro y me he dado cuenta del dominio que tiene sobre el periodo republicano. Y puedo aprender mucho de mucha gente. Entonces, para divulgar realmente lo que se necesita es un dominio sobre la materia de la que estás tratando y una capacidad de comunicación que normalmente esta gente que alude tanto al título no tiene. Sinceramente, entonces, las dos cosas. Dominar el tema sobre el que vas a hablar y tener la capacidad de transmitir lo que sabes a los demás. Básicamente, con esas dos herramientas que no son nada fáciles de tener, puede ser un buen divulgador. Sin ninguna de ellas, no. Sí. Si me perdonáis, yo añadiría de exacto carácter que habéis dicho. Sí, yo añadiría también la empatía. El divulgador tiene que tener empatía y tiene que saber a qué público se está dirigiendo, ¿no? A veces, porque yo he tenido, me ha sucedido esta crítica, ¿no? Por hacer un post de 500 palabras, estoy en Facebook. No puedo hacer un post más largo. No estoy en el mundo académico. Cuando estoy, como dice Sergio, en el mundo de la recreación, yo a la persona, una persona que pasaba por allí, ha visto un grupo de recreación y ha visto a vernos, y ha venido a vernos, yo no puedo utilizar palabras reimpobantes, ni puedo, yo tengo que hablar en su idioma, ¿no? Yo no puedo decirle, es un ejemplo, a un padre que utilizaremos la educación híbrida y, preferiblemente, utilizaremos el sistema telemático síncrono, porque no me va a entender, ¿no? Yo le diré, no, no, vamos a utilizar videoconferencia. Pues esto mismo pasa muchas veces con la divulgación. Tenemos que bajar o tenemos que adoptarnos, más que, porque no sería la palabra, tenemos que adaptarnos al lenguaje de la persona a la cual va dirigido lo que nosotros estamos explicando. Y esto, a veces, hay personas que tienen mucho conocimiento y que no son capaces de entender esto, ¿no? Y es lo que dices tú, es un poquitín gente de... Yo siempre digo, a Sergio, solo muchas veces, que los textos clásicos, romanos sobre todo, son textos hechos de la élite para la élite, ¿no? Y todavía tenemos este mal. Hay gente todavía que está en la élite y piensa que, según qué tipo de cultura es solo para la élite. Yo contaré una anécdota que me pasó en la docencia, ¿no? Yo soy profesor, ya lo he dicho muchas veces, yo vengo del mundo de la docencia. Yo soy profesor de robótica, de enmótica, de automatismos industriales, de reglamentos de la baja tensión. Eso no tiene nada que ver con este mundo, ¿no? Y estaba hablando con otro profesor de dibujo. Estábamos hablando de los sabios griegos y de una obra de Diógenes Laercio, que hablaba, bueno, de varios sabios. Y una profesora de lengua, de lengua de literatura, se nos quedó mirando y nos dijo, pero vosotros leéis. Como si solamente pudiera leer lo de la literatura, ¿no? Los profesores de... Solo podían leer los profesores que explican lengua castellana, ¿no? O lengua catalana, es igual. Me quedé alucinado. Pues este mal todavía lo tenemos. Esto es realmente cierto, Ángel. Realmente, yo por lo menos, cada uno es libre de dar un enfoque a la divulgación que hace, ¿no? Pero yo estoy un poquito aburrido de oír de hablar de alta divulgación. Vamos a ver. Eso es hacer divulgación para la gente que ya sabe mucha historia y está muy bien. Pero el divulgador también tiene una responsabilidad social. ¿Qué responsabilidad social tiene? Hacer la sociedad en la que vive un poquito mejor. ¿Cómo lo puede hacer utilizando su capacidad de comunicación y su sabiduría? Pues democratizando ese conocimiento. Pero democratizar no significa vulgarizar. Ojo, que eso es otra cosa que también utilizan mucho. Es un término que la gente más rigorista utiliza la palabra de analizar la historia, vulgarizar la historia y se llena en la boca diciendo eso. No, no, señores. Es hacer que esa gente que, por desgracia, por la razón que sea, no ha tenido acceso a una educación, no ha tenido acceso a formarse adecuadamente en historia, despertarle esa curiosidad que es el motor de todo conocimiento. Y eso es responsabilidad también del divulgador. Y para eso, a veces, hay que bajarse dos o tres peldaños del púlpito, de la cátedra y hablarle a la gente en su idioma para que lo entienda, para despertarle su curiosidad, para transmitirle esa pasión que todos los divulgadores tenemos por lo que hacemos. Y eso, pues no, todo el mundo sabe hacerlo. Especialmente esa gente que se dedica a divulgar historia entre la gente que ya sabe historia. Con lo que es una, sinceramente, una labor es como si me pongo a hablar de agricultura a los agricultores. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Lo que ya saben? ¿Qué les estoy descubriendo? ¿Cómo estoy mejorando mi mundo haciendo eso? Es una reflexión que dejo ahí. Sobre todo ahora, antes de que Manu nos había pedido paso, Manu nos había pedido paso, pero antes de darte paso, Federico, esto es lo que decíamos que no íbamos a hablar. Es inevitable que acabemos hablando de esto y aquí en este canal, ya en esta página, ya sabes que siempre lo hemos defendido, que el espacio de la divulgación tiene cabida para todos, para todas las personas. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos y no tenemos por qué justificarnos muchas veces, porque parece que a veces te tengas que justificar por ser divulgador. Pienso que no es así. Y Divulgadores de la Historia es una asociación donde todo el mundo tiene cabida. Todo el mundo que quiera divulgar y que se pueda divulgar, evidentemente. También hay unos filtros y que el rigor no está reñido con un tipo. Correcto. Manu, ¿qué querías decirnos? ¿Querías hacer un añadido? Manu. Sí, sí. Solo quería añadir, aunque este tema ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero añadir a lo que habéis dicho, que me parece que es totalmente correcto, y lo dice alguien que viene desde fuera. Es que a veces se confunde lo que es la investigación científica o con otras cosas, ¿no? Yo creo que la mayor divulgación que ha habido siempre y ya que no sabemos otros medios, la habrá, ha sido el cine y la literatura. Entonces, esta es la misma polémica que se crea siempre con los bestsellers, por ejemplo, ¿no? Es que es un bestseller y parece que con eso a la novela le estamos quitando valor, cuando es todo lo contrario. Una novela, por ejemplo, histórica que se convierta en bestseller, ahora mismo estaba pensando en el caso, por ejemplo, de Joe Claudio, ¿no? Una de las primeras novelas históricas, por así decirlo. Lo que hace es que la gente se interese por la historia y quiera conocer más y quiera avanzar en ese conocimiento. De modo que es una discusión, si me permitía, absurda. Al final, divulgar es transmitir a la gente conocimiento de la manera que sea. Luego, si esa gente quiere informarse más en detalle de cualquier tema, y lo digo con todo esto porque a mí me ha pasado así. A mí lo que me ha hecho interesarme por la historia, y pido perdón antes de nada por mis profesores, los que he tenido de historia, que eran muy buenos, pero reconozco que si ellos me hicieron interesarme fue poquito. Lo que a mí me hizo interesarme por la historia fue el cine y fue la novela. Yo me interesé por la historia viendo Joe Claudio, leyendo Joe Claudio, leyendo más recientemente a Santiago Posteguillo. A mí eso es lo que me ha hecho interesarme por Roma, interesarme por Grecia, interesarme por Alejandro Mando, cuando he leído novelas y cuando he visto películas. Luego, qué mal hay, es que no hay ninguna razón para discutirlo. El que critique eso lo está criticando de una manera absurda. Es como ha dicho Fede, yo lo que quiero es contar historias para los historiadores. Eso no es divulgación, eso es otra cosa. Es una reunión interna para hablar de temas concretos. Solo quería hacer ese llamamiento a la cordura. Bueno, pienso que es importante que se recalque este mensaje, porque es un poco el trasfondo de divulgadores de la historia. No es un grupo ni mucho menos elitista, en el sentido de que todo el mundo tiene cabida, no es un mundo academicista, no tenemos esa titulitis aguditis que parece que hay espacio para todos, que la historia es muy grande. Y ojo, en divulgadores de la historia hay decenas de historiadores, profesores, arqueólogos, de instituto, de universidad, hay gente muy cualificada. En algunos temas incluso tenemos a los mejores expertos, como en arqueogastronomía. Pero una cosa es esa y otra cosa es mirar a los demás por encima del hombre. Bueno, si os parece, he hecho este alegato inicial. Ya hemos definido lo que queremos nosotros que sean divulgadores de la historia. Esperamos que nuestros oyentes no se ofendan ni les moleste, porque realmente siempre nos han seguido un poquito en la línea de este discurso. Realmente nosotros estamos aquí para divulgar, ¿verdad, Ángel? Cuando montamos este proyecto, ni mucho menos lo hicimos pensando en lo que llevaba cada uno de currículum. Si yo era licenciado en Historia o tú eras profesor de robótica, eso es lo de menos. Lo que nos une a todos aquí es la pasión por la historia, la pasión por Roma, por el mundo antiguo y en general, pues, por divulgar. ¿Verdad? Que sí, Ángel, lo podemos hacer así como conclusión. Sí, sí, yo, mi pasión, lo he dicho muchas veces, yo soy docente por vocación y mi vida desde los 15 años es enseñado. Y lo que aprendo lo tengo que transmitir. Me enamoré de la historia de Roma. La gente igual no se lo cree, yo soy del mundo científico y empecé con astronomía y mecánica cuántica y precisamente con unos libros muy sencillitos que son Astérix, se los compré a mis hijos. Yo ya tenía mi bagaje de Roma porque, como tú has dicho, vivo en el Mediterráneo, lo veo cada día. La persona que ve el Mediterráneo cada día se tiene que enamorar de las culturas mediterráneas. Pues este Astérix fue el que me hizo empezar a leer otros libros, el Rubicón y tal, empecé. Y cosas que había dejado en el pasado de vivir en una ciudad que pisaba, como va a título, que pisaba las ruinas por circunstancias de la vida. Pues bueno, los funcionarios vamos donde nos mandan. A partir de ahí, de mis hijos, empecé y llevo unos cuantos años que todo lo que devoro es Roma. Y la chispa, no, yo estaba enamorado de Roma, pero la chispa fueron los libros de Astérix que les compré a mis hijos. Y ahora mira, ¿no? Y ahora mira qué tienes. Ahora tienes una teología, tienes varios proyectos también en Liza, tienes también, formas parte de la burbe cóndita. O sea, ¿qué tenemos? Esto nos conduce, este último alegato, esta última frase, esta última reflexión que nos ha hecho Ángel, pues nos conduce a la siguiente pregunta, ¿no? Y es al legado que tenemos en común todos y la herencia esa y esa tradición que tenemos, que es la herencia de Roma, ¿no? Entonces, la herencia de Roma es lo que intenta un poquito también rescatar o sacar a la luz o hacer más llevadero y al alcance de cualquiera el proyecto, otro proyecto surgido de divulgadores de la historia, que es el proyecto del Día de la Romanidad, del cual pues tú eres uno de los impulsores, uno de los principales impulsores, Federico, y que te invitamos también a que nos expliques un poquito en qué consiste esto y que nuestros videollentes pues sepan qué es lo que mueve Día de la Romanidad o qué es lo que intenta transmitir. Bueno, la Asociación Romanidad lo que promovió fue el evento Día de la Romanidad fundamentalmente como una reivindicación, como una manera de hacer patente, de sacar a la superficie esa herencia común que nos regalaron nuestros antepasados, que nos legó Roma y que nos impregna en un montón de aspectos que ni siquiera somos conscientes, nos impregna en el idioma, impregna nuestras leyes, impregna nuestra dieta, impregna nuestros valores, impregna hasta nuestras maneras de descansar, nuestra ética, nuestra moral. Y bueno, viendo que la gente no era lo suficientemente consciente de esto, pues León Arsenal, a idea de León Arsenal, nos propuso a Pedro José Villanueva, que es un politólogo y a mí, que ya os he dicho que el historiador León es un veterano escritor. Pues empezar con esto, hablar con asociaciones, pues nos pusimos también, pedimos ayuda también a divulgadores de la historia, a sus miembros para que nos ayudaran a moverlo. Y bueno, esta es la tercera edición. Esto del COVID nos lo ha echado todo un poquito por los suelos, pero bueno, este año ya íbamos, el año anterior ya habíamos hecho 40 celebraciones en toda España en un solo año. El año anterior fueron 20, incluso alguna también en Latinoamérica, en Estados Unidos. Fue un boom, porque lo que le decimos a la gente es bueno, este es vuestro día, elegimos el 4 de septiembre como una fecha meramente simbólica, porque alguna había que poner, pero lo hemos estado celebrando a lo largo de todo el año y ha habido celebraciones con cientos de personas, sobre todo especialmente fuertes en lugares con una romanidad muy importante, como Sagunto, como Santiponce, como La Coluña, también la habéis celebrado en Bárcino, en Villanueva del Mar, me estoy equivocando, Villanueva del Mar, el año pasado, en fin. No, hombre, se ha celebrado en decenas y decenas de municipios en toda España y fuera de España. Con lo que, bueno, estamos muy contentos. Este año, por responsabilidad social, básicamente a raíz de la plaga que nos afecta, básicamente cuando más actos hacíamos era en verano, que es cuando más confinados y más encerrados hemos estado, decidimos suspenderlo todo y limitarnos durante este año hasta que todo esto pase a hacer una serie de vídeos con los mejores expertos en cada tema relacionados con esto de la romanidad, entre los cuales estás tú, que has participado en alguno. Manuel creo que también ha participado en algún vídeo de diálogos de la romanidad. Y, bueno, un poquito a la espera de que las circunstancias cambien y podamos volver a salir a la calle, a pie de calle a explicarle a la gente mediante conferencias, mediante recreación, mediante juegos, a la gente de todas las edades, de todos los ámbitos culturales y de todos los colores, qué es Roma y por qué nos impregna así. Y por qué somos más romanos que otra cosa. Eso es Día de la Romanidad. Muy bien. Muy bien. Oye, aprovechamos para saludar a algunas personas que se han ido conectando. Dime, Ángel. Vale, vale. Luego leeré un poquitín una cosa. Bueno, si no, lo leo y así empezamos con las personas. Bueno, yo he estado mirando el manifiesto y me acuerdo de la página web de la romanidad. Y el último párrafo resume perfectamente lo que ha dicho Federico, ¿no? Y dice algo así, dice, El Día de la Romanidad, por tanto, no es un ejercicio de nostalgia. Tampoco la vindicación de ningún pasado glorioso, real o supuesto. Pretende festejar que gente de tres continentes tienen raíces comunes de las que surgieron troncos muy diversos. Gracias a evoluciones sociales, políticas y distintas. Celebrar que dentro de una humanidad que es una sola, parte de ella cuenta con un pasado común que sobrevive en muchos rasgos culturales actuales. Eso es la romanidad. Yo cuando voy al Mediterráneo desde mi río Ebro, hay una persona que lo está viendo en Calabria, una persona que lo está viendo en Túnez y una persona que lo está viendo en Jerusalén. Ese Mediterráneo era Roma, ese Mediterráneo es romanidad. La romanidad es el sustrato común que todos tenemos y que nos hace entendernos. Que hace que cuando vayamos a Italia nos sintamos en casa. No es casualidad. Es que tenemos un tronco común que nos le dan a nuestros antepasados. Y ese tronco común no solo es propio de los países occidentales como Francia, Italia o España. Es que lo tenemos también en el extremo oriente, lo tenemos en el norte de África. En menor grado borrado por la influencia árabe porque ahí ha sido más intensa, pero seguimos teniendo eso en común en el Mediterráneo y hay que vindicarlo y hay que fomentarlo sobre todo en tiempos en los que todo el mundo se esfuerza en dejar claro qué me diferencia del de al lado. No, mira, mejor vamos a ponernos de acuerdo en qué nos une. A lo mejor así dejamos... ...tirarnos los trastos a la cabeza los unos a los otros. Correcto, correcto. Esto es lo importante. Y saludamos a algunas personas que se han ido conectando. Antonio Teruel Fernández nos saluda también, que es otro de los autores de Aburbe Cóndita. Eduardo de Besa Arcas, buenas tardes. María Ángeles Pérez Serrano, buenas tardes. Nos dice que falta el cafelito y se ríe. Bueno, alguno ya se lo habrá tomado. Es la hora, sí que es verdad. Aliseda Leal Soria nos dice que hola amigos. Nos saluda también J.M. Escalante, que es otro de los autores de Aburbe Cóndita, la Roma de la Gens Valeria. Ariel García, buenas tardes amigos. Nos saluda y creo que Ariel es de Argentina, de un grupo de recreación romana también. O sea, que buenas tardes a todos los argentinos que nos estén viendo desde el otro lado del charco. Dime, Federico. Que eso hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, el grupo de recreadores. Me despierta mucho la atención los grupos de recreadores romanos en América. Sí, sí, es un buen detalle. Lo tenéis muy bien organizado. O sea, que algún día a ver si se pasa también. A ver si lo podemos invitar también a los micrófonos del programa. O sea, que Ariel, si te animas, desde aquí te hacemos un llamamiento. Si estás interesado en entrar en nuestro canal y en hablarnos un poquito sobre cómo recreáis vosotros, oye, pues encantados. Aquí hay espacio para todos. O sea, no sé si nos estarás viendo ahora, si lo verás en diferido. Pero, oye, te lanzamos también aquí un guante que ya sabes que somos mucho de lanzar guantes. Ana Doblado nos dice, divulgadores de traje de chaqueta de lana de la que pica contra divulgadores de camiseta, vaqueros y zapatillas. Bueno, tiendo que haciendo un poco alusión a lo que hablábamos nosotros antes sobre el tema de la divulgación y que es un campo, pues, para todo el mundo. No hace falta ser licenciado ni tener titulitis, pues, para poder divulgar. Nos dice, Alicera también nos dice que divulgadores entusiastas contra divulgadores aburridos. Divulgadores que transmiten entusiasmo contra divulgadores que transmiten datos. También, en clara alusión a esa reflexión que hemos hecho los cuatro miembros de divulgadores de la historia que estamos hoy aquí haciendo este directo. Nos pregunta Javier Porras, un gran amigo. Saludos a Javier. Le dijo que nos pregunta que estaba para ti. Que le saludamos desde aquí, que también nos sigue muchas veces. Saludos, Javier. ¿Mantenéis en divulgadores de la historia contacto con alguna otra asociación en Europa con objetivos similares? Federico, ¿tenemos algún contacto con alguien de Europa que se dedique más o menos a lo mismo? ¿O están pensados que logramos en el futuro? La verdad es que no. Queremos dar el salto a la Unión Europea, pero está siendo complicado. Sobre todo lo hemos intentado a través de la Romanidad. Pero bueno, ya sabes que te enfrentas a una mulalla burocrática. Y de momento, no. Estuvimos hablando con la Embajada de Italia y nos prestaron todo su apoyo. Les encantó la idea tanto de Día de la Romanidad como de divulgadores de la historia. Y este año, bueno, se supone que el día grande, que era el día 4 de septiembre, lo teníamos que haber celebrado allí en la Embajada Italiana. Teníamos todo el apoyo, el patrocinio, incluso también habíamos hablado de apoyo económico a la celebración de este día. Pero todo lo que ha venido después ha venido a echar por tierra estos proyectos que no desechamos en absoluto, sino que simplemente aplazamos para más adelante. Pero su salida natural, como es normal, es entrar en colaboración con otras asociaciones de otros lugares, lógicamente. Perfecto. Nos saluda también José Luis Dobal Lorenzo, que también es miembro de Divulgadores y de cual recomendamos desde aquí su canal, que es el Trastero de la Historia. Un canal en YouTube impresionante con el que he tenido el placer de colaborar yo hace muy poquito hablando sobre siete requisitos para ser legionario en la antigua Roma. Tiene un canal muy bueno con muchos seguidores y hace unos vídeos muy interesantes y que colaboran varios de los miembros de Divulgadores de la Historia que os recomendamos altamente desde aquí. Recordad, el Trastero de la Historia. Y Ana Doblado nos pregunta si tenemos músicos en Divulgadores de la Historia. Ángel sabe por dónde voy. Y sí que hay una música, ¿verdad? Sí que hay... Maribel Boffi. Tenemos a Maribel Boffi. Maribel Boffi. Es experta en música de la antigüedad también. Y yo entiendo que un poco... Sí. Un poco por aquí, ¿no? Por el tema de la música en el mundo antiguo o música en la historia. No sé si tenemos algún proyecto. O Maribel, a ver, ya desde aquí, ya que estamos por el antiguo un guante, ¿no? Para que se anime a hablarnos de la música en la historia o de abrir alguna línea de investigación o de proyecto también dentro de los divulgadores. ¿Qué opináis? Ana se refiere a otra cosa que tiene todo esto que ha dicho es cierto, Sergio. Pero ella se refiere a una conversación que tuve con ella sobre grupos actuales. En este caso estamos hablando de black metal y de dark metal. Estamos hablando de metal muy fuerte que se dedican a hacer canciones sobre historia romana. Hay un grupo que a mí me gusta mucho que se llama Exdeo que canta con glututales y canta sobre historia de Roma. Y ella está con un grupo sevillano, creo que es, que en este caso canta sobre héroes celtíberos que lucharon contra los romanos. Y lucitanos, por ejemplo, Viriato y otros héroes. He escuchado algunas canciones de este grupo y están cantando historia. Con lo cual, esto es lo que hablábamos de ellos. Están cantando historia y despertarán interés por alguien y quién era Viriato y lo irán a buscar. Esto también despierta interés. Es que esto también es divulgar. Eso, Fede, toma nota que eso sería un buen canal para divulgadores. Es muy interesante. Es otra manera de divulgar. Nosotros estamos abiertos a toda la manera de divulgar. La que se utilizaba en los primeros tiempos que era la música, las canciones, los juglares y demás. La historia transmitida vía música. Sí, sí. Cierto. Gran verdad. Pues mira, yo ya me había abierto a todas las formas y había formas curiosas que yo no pensaba y hemos llegado a meter diseñadores gráficos en divulgadores de la historia porque es que lo que hacen son diseñadores gráficos que cogen una imagen, te la desdoblan, meten carteles explicativos y, joder, yo lo veía en Instagram y digo, es que esto también es divulgar. Igual que lo hace un ilustrador, un diseñador gráfico también está divulgando y está despertando el gusto por la historia y al final entró, que es una cuenta que hay en Instagram que se llama Minitesis, si lo propusimos, entró. Y, bueno, es que divulgar hay millones de maneras de hacerlo, la verdad, y esta es otra, claro, a través de la música, habría que ver, eso sí, las letras, darles un vistacito. Esto, sí, sí, échase a lo que son interesantes. Mira, ahora me lo dice, ella dice que son folk metal, son durillos, es folk metal durillo, para que me entiendas es un poquitín más duro de lo que hacía Mago de Oz al principio, ¿no? Y luego, no, me dice que son zaragozanos, el grupo se llama Saldúye y es bastante, a mí me gustan algunas canciones, cantan, bueno, es lo que decíamos, ¿no? De divulgar, yo, cuando los primeros libros que leí me hicieron leer en literatura a la familia de Pascual Duarte, aburrí la lectura. Mi padre leía novelas del oeste, de Marcial la Fuente Estefanía, y cuando él la leía, pues yo lo imitaba y empecé a leer después de dejar abandonar porque me aburrí con la familia de Pascual Duarte porque no es lectura para un niño, a partir de ahí empecé otra vez a volver a leer. Es cuestión de introducir el interés por aprender historia. Vale, chicos, oye, pues nos hemos liado ya, nos hemos ido por la rama del folk metal y a lo mejor nos estamos perdiendo un tesoro en bruto, porque yo tampoco conozco mucho el folk metal, pero me suena más a gritos y a becerradas, pero dar voces ahí como un loco y no sé, pero bueno, sabiendo que tiene un contenido histórico y que tiene un trasfondo relacionado con viriato. Yo soy muy bárbaro. Sí, 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 bueno, pero incluso los más bárbaros tuvieron un legado romano, por muy bárbaro que seas, serviste en las legiones y tuviste una influencia también de esa romanidad de la que hablábamos. Oye, otro proyecto que se ha vinculado y que está teniendo bastante éxito y que surge también de divulgadores de la historia es una revista digital gratuita de histórica, que es un proyecto en el cual contribuyen o participan también muchos miembros de divulgadores de la historia. Es una revista mensual que sale cada día uno de cada mes y en el que se incluyen enlaces directos hacia los blogs de todos estos participantes. También incluimos últimamente podcast, también incluimos entrevistas y colaboradores del mes, un invitado que viene colaborando especialmente con un artículo. Háblanos un poquito, Federico, de histórica. Y acuérdate, y vídeos. También youtubers. Y vídeos, correcto. Tenemos, hemos ampliado un poquito el espectro. Bueno, es que precisamente la divulgación y tantas maneras de hacer que bueno, pues que esta fue una más, ¿no? Surgió dentro de divulgadores de la historia. Al principio se llamó histórica y el proyecto fue evolucionando. Le dimos otro aire un poquito más tecnológico y se trata de, en esencia, es una revista de historia como cualquiera de las que hay ahora mismo disponible en mercado. Escrita de multiépoca, no es que se centre en la edad antigua porque en divulgadores de la historia tiene mucho peso por su origen, la antigüedad, pero tenemos divulgadores de todas las épocas históricas, ¿eh? Y bueno, toca diferentes épocas, hay, creo que somos 14, Sergio, corrígeme, o 15. Sí, 14 o 15 y con vistas a ampliar, ¿verdad? Que hay espacio para meter más gente. 15 divulgadores, cada uno hablando de su artículo, con su artículo y a eso hemos añadido dos podcasts de historia más otros dos vídeos de YouTube también de miembros de divulgadores de la historia porque al fin y al cabo la divulgación no se puede entender en un solo formato. Hoy en día ofrecer un proyecto divulgativo limitado al texto impreso o a la letra en una pantalla es limitado porque la divulgación tiene tantas formas de manifestarse que hay que tratar de reflejarlas en una sola publicación. Entonces nosotros ya lo que decidimos fue eso, pasarle, ¿cuántos números llevamos así? Creo que son dos o tres, los dos o tres últimos meses ya incluimos audio, incluimos vídeo y este mes empezamos también porque hemos firmado un acuerdo de colaboración con Mistopia Historia, la emisora de radio de Andalucía, de Onda Local, en la que además todos los meses vamos a colaborar con ellos, ellos van a publicar también uno de sus programas que son estupendos en nuestra revista y nosotros vamos a hablar todos los meses del número nuevo que vaya saliendo porque también es otra forma de divulgar, en fin, estamos evolucionando continuamente yendo a más, cada vez son más las personas que se han suscrito a esta revista y como todo remarco lo que sale de divulgadores de la historia es desinteresado, en divulgadores de la historia nadie paga nada por pertenecer, en divulgadores de la historia ni entra ni se sale dinero para nada todo lo que se hace se hace por vocación por amor a la historia la revista es gratuita puedes acceder a ella online y cualquier contenido que te bajes de ella es gratuito repito, no hay publicidad más que la que nos puedan poner WordPress porque nos la impongan pero nosotros no insertamos tampoco publicidad y hemos tenido ofertas también para inscribirse ahí pero como digo es un proyecto totalmente desinteresado como al fin y al cabo es su matriz divulgadores de la historia bueno, genial ya hemos hablado un poquito de todos los proyectos y os habéis dado cuenta que llevamos tres cuartos de hora de programa casi o sea que nos vamos a asumir ya si os parece es que es un peligro Sergio es un peligro como me pongas un micrófono y me pongas a hablar de historia tú no sabes la locura que has hecho bueno, una locura no porque seguramente que todo el mundo lo está disfrutando Federico pero vamos a sumergirnos ya en el proyecto que da título al programa de hoy porque a las 7 tenemos una conexión especial o sea a las 7 va a entrar una invitada de lujo una invitada muy conocida que va a venir a hablarnos también de su vinculación con el proyecto a Burbe Condita ¿vale? o sea ya anunciamos cuando hicimos la presentación el avance ayer Ángel y yo ya anunciamos que tendríamos la presencia la compañía de una invitada de lujo y se nos conectará si no recuerdo mal entre las 7 menos 5 y las 7 o sea que si queréis salir de dudas estad atentos y seguid este programa y ahora si os parece pues vamos a darle voz a Manuel y él nos va a explicar cómo nace de dónde nace porque nace de su mente de su mente nace este proyecto a Burbe Condita Manuel explícanos un poquito la inspiración divina y quién te si en un sueño alguna noche te vino una iluminación una inspiración de algún dios y te dijo tenéis que escribir una novela adelante propónsela a Federico tú explícanos más o menos cómo funcionó todo cómo fue actívate el micro Manu que lo has apagado activa el micro ahora si acaso para no por eso de no intervenir sin querer perfecto no sé qué dios fue el que el que inspiró la idea pero el caso es que pues surgió de una manera muy natural porque bueno hacía poco tiempo que habéis creado un grupo de divulgadores de la historia al que desde el principio estuve también me invitó Fede y demás y claro teniendo en cuenta que había tantos escritores y tanta gente dedicada a la divulgación pues parecía lo más lo más sensato plantear algún proyecto que involucrara a todos esos escritores a todos esos divulgadores y que y que fuera además sobre todo divertido porque al final pues los proyectos cuando son divertidos hacen que la gente se anime más y yo creo que este lo ha sido yo por lo menos me lo he pasado muy bien aparte de que el trabajo ha sido pues como bien sabéis vosotros los dos que sois también coordinadores ha sido complicado pero bueno también ha sido muy muy divertido de hacer ¿no? y nada pues la verdad que se me ocurrió esa idea llamé a Fede cuando se me ocurrió no dejé pasar mucho tiempo se lo conté por teléfono ¿te acuerdas Fede? fue una llamada por teléfono y oye sí me acuerdo un fin de semana cualquiera un fin de semana y le dije ¿por qué no por qué no planteamos hacer una novela sobre la historia de Roma en la que cada uno escribamos un capítulo y vayamos contando una historia y bueno esa es la idea inicial luego está bien decir que a esa idea pues se han ido sumando muchas otras ideas muchas de las cuales pues los que nos acompañan tanto en las cámaras como desde su casa ¿no? siguiendo el programa pues han aportado al final cosas porque si te acuerdas pues mira por ejemplo recuerdo cuando estuvimos hablando todo y por contar la anécdota que creo que es curioso ¿no? de cómo íbamos a hilar todas esas historias que cada una es de su autor cada una es hija de un autor diferente y por lo tanto son historias diferentes y os acordáis que hablábamos bueno pues vamos a hacerlo sobre una misma familia creo que fue Fede el que dijo pues mira una familia que ha existido toda la historia de Roma han sido los Valerios y entonces estuvimos hablando ah pues venga vamos a hacerlo con los Valerios me parece buena idea también recuerdo que que al principio estábamos muy muy preocupados de cómo hacer que el hilo argumental se mantuviera de alguna manera durante todos los capítulos si recordáis y entonces estuvimos incluso hablando dentro del grupo de divulgadores con la participación de todos los no solo de los que iban a escribir sino del resto del grupo ¿no? cómo hilar todos esos capítulos que hubiera algo que hiciera que cuando tú leyeras tuviera siempre en la cabeza que es la misma historia a lo largo del tiempo a lo largo de toda la historia de Roma y recuerdo que hablábamos de muchas ideas ¿no? de oye pues puede ser parece que que Juanma Palomino que está aquí que nos acompaña aquí él proponía no sé si era Juanma creo que sí que fuera un ritual que toda la familia fuera haciendo ese ritual creo que León Arsenal pensó en algo más materialista en un medallón o algo alguien pensó en tatuajes pensamos mil cosas y al final se nos ocurrió la idea esta del pequeño defecto en la visión defecto que luego bueno no es un defecto como tal ¿no? se puede se puede decir como defecto desde el punto de vista científico pero no es un defecto como tal porque da mucho juego ¿no? para nosotros ha sido todo lo contrario que es el problema este en la visión que tienen los Valerios que ven las cosas solo en blanco y negro ¿no? en algunos de ellos y recuerdo que pues todo todo el proceso ¿no? de construcción de la novela como un conjunto de ideas que se fueron sumando a lo largo del tiempo en la que pues participó inicialmente a lo mejor estábamos Sergio tú y yo pero luego se fue sumando toda la gente y fuimos cogiendo toda esa idea me encantó por ejemplo por poner otro detalle cuando ya habíamos insertado esto de usar la visión el daltonismo acromático que tienen los los Valerios me acuerdo que al principio íbamos a escribir y además lo iba a escribir yo era el capítulo que iba a escribir yo o un prólogo que íbamos a escribir previo para dar pie a la historia y entonces leí uno de los capítulos que hicieron que es el primero ahora mismo el que sale primero en la novela el capítulo de Verania de Verania de Verania exactamente de Juan Luis y me encantó la idea de cómo se le ocurrió a él la idea esta de la mirada velada y entonces dijimos bueno pues se va a llamar ya está decidido se va a llamar esto la mirada velada entonces lo dejamos como primer capítulo es decir cuento todas estas anécdotas porque creo que al final todo el proceso de creación de la novela ha sido un proceso muy bonito además que nada tiene que ver con el proceso por ejemplo que yo seguí para escribir Camilus para escribir mi novela un proceso muy diferente muy participativo en el que ha habido muchas ideas y que creo que de origen nada tiene que ver con lo que finalmente es ha llegado mucho más lejos de lo que inicialmente en esa conversación que tuvimos primero Fede y yo a la que luego te incorporaste tú Sergio y estuvimos dándole vuelta pues de ese origen pequeñito a lo que ha ido el proyecto creo que creo que es para sentirse orgullosos todos no solo los que lo hemos coordinado ni los que han participado como autores sino toda la asociación debería sentirse orgullosa de un proyecto que ha aunado a todo y que ha hecho que que de alguna manera todos queramos intervenir en esa historia y como habéis dicho al principio como hemos dicho divulgar al final porque también se trata en una novela yo creo de historia en una novela histórica se trata de divulgar y se trata de divertir y yo creo que la novela esta ha conseguido y va a conseguir las dos cosas divulgar y divertir Federico Federico explícanos un poquito el contenido de la novela cuántas cuántas personas son cuántos autores son los que participan cómo se divide la novela al filo de lo que dice Manuel también lo que tratábamos de evitar era de dar la sensación de que estábamos haciendo un libro de relatos porque no es un libro de relatos Azurbe Condita La romana de la Gens Valeria es una novela es una novela que tiene una continuidad narrativa desde su primer capítulo hasta el último en el que te puedes sentir identificado porque tienen en común todos los capítulos una serie de factores aparte de lo que es la historia romana propiamente dicha sin la existencia de divulgadores de la historia no hubiera sido posible porque imaginaos coordinar el trabajo de 14 escritores que han hecho 16 capítulos y luego todo eso supervisado por otros 3 divulgadores veteranos con mucha más experiencia además literaria como son Javier Santa Marta Lorenzo Gallardo y José Luis Hernández Garbi entonces hay que agradecerle también no solo a estas 14 personas que se dejaron sus horas desinteresadas de trabajo que nos aguantaron a los coordinadores donde la tabarra oye que es que esta frase oye que es que no puedes cambiar esto porque no sé lo vemos un poquito que va a encajar mejor de otra manera y a los las peras y el informe literario tan exhaustivo que hicieron luego los los tres correctores que después pusimos más las pegas que puso la editorial una vez que se puso a editar la novela es decir es un texto no trabajado sino trabajadísimo escrito además no ojo no por cualquiera que se ha puesto a escribir porque ha sido su primera experiencia literaria que también las hay y por cierto de los mejores capítulos también que a mí personalmente más me han gustado en su estilo sino porque es gente que tiene dos premios islibris que tiene el premio isla de las letras de novela histórica gente con muchos títulos como Sergio en el mercado en fin no está escrito por cualquiera esta novela está escrito por gente que tiene pasón por la historia y que sabe comunicarlo con rigor y y con esa me voy a repetir pasión que tienen por transmitir y por democratizar nuestro pasado la novela sí está escrita perdona dime dime perdón no 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 continúa continúa nada quería decir los bloques en los que está hecho la novela la organizamos en tres bloques en monarquía y república perdón en alto imperio y en bajo imperio y cada una me parece que el primer bloque son seis capítulos el resto cuatro y cuatro si no me equivoco el primer capítulo al ser un periodo el primer bloque al ser un periodo de tiempo más extenso pues tiene un poquito más de peso narrativo que los siguientes dos periodos perdona Sergio adelante no le iba a preguntar a Manuel que que nos defina un poquito el tema de si nos puede numerar un poquito los capítulos ya que tenemos aquí volvemos a enseñar el libro os hemos dejado en el título del programa de hoy os hemos dejado el título el enlace el enlace de la editorial edad por si queréis haceros con un ejemplar porque Manuel explícanos aparte de todo esto ya de lo difícil que es cuál es el objetivo final de esta novela histórica que hemos escrito catorce autores que se han supervisado por tres correctores y que ha sido trabajada o llevada hasta la parte final por el gran Leon Arsenal que nos ha puesto en contacto con la editorial edad y que ha hecho que todo esto sea posible explícanos cuál es el objetivo final para que nuestros video oyentes se animen más todavía a hacerse con un ejemplar Sí, en efecto aparte del objetivo inicial podemos decir que como hemos dicho es divertir al público al final y si pueden además aprender un poco de historia de Roma interesarse por historia de Roma pues mejor pero también es verdad que hay un objetivo último que es ayudar a una causa benéfica a ayudar al mantenimiento del puente de Alcántara una obra maravillosa de las tantas que hay en España y en el mundo que nos dejaron nos legaron los romanos y que sin embargo pues como sabéis pues tiene ciertos problemas porque sigue teniendo tráfico que circula por encima está en un estado que cada vez va siendo más preocupante de deterioro y bueno también efectivamente tuvimos claro desde el principio que esto no iba a ser solo una novela para obtener beneficios nosotros sino que queríamos que esos beneficios fueran también a parar a una causa de esta naturaleza se propuso el puente de Alcántara yo creo que fue una muy buena elección porque es una obra que la requiere además hay otras que a lo mejor pues han tenido han corrido mayor suerte y están mejor cuidadas el puente de Alcántara está claro que lo necesita y además creo que eso también hace que nos motive más el hecho de escribir cuando uno lo hace solo por interés propio pues es una buena motivación pero cuando sabe que lo está haciendo además por una buena causa yo creo que eso te da todavía más ganas de participar en proyectos como este ¿y qué hay de la portada? ¿qué nos podéis decir de la portada? que tan chula que se ha elegido también tuvo su qué ¿no Federico? Sí nos costó mucho antes que nada una precisión decir que todo el royalty que va que genera esta novela que además es mayor que el de una novela normal porque la editorialidad es consciente de que está en un proyecto social es un proyecto benéfico para nuestra sociedad va a a la asociación historia arte y cultura de Alcántara que lleva años como ha dicho bien Manuel clamando en el desierto porque los problemas que tiene en Puente de Alcántara tengan solución en el momento y fructuosamente pero lo que hay que hacer es seguir dándoles toda la fuerza desde divulgadores de la historia y desde la novela Fulgo y Cóndita para que sigan en esa labor de lucha la portada madre mía la portada también nos costó mucho trabajo es que cada cosa que lleva una novela lleva muchísimo trabajo y muchas discusiones ¿no? fueron muchas las posibilidades al final optamos por la loba capitolina ¿no? por ese símbolo de la ciudad que todo el mundo sinceramente cuando lo ve él lo identifica automáticamente con Roma ¿no? yo creo que fue básicamente eso no sé qué opinéis vosotros dos pero pero además fue lo que nos inclinó hay un detalle adicional y es que si os acordáis inicialmente las portadas que nos proponía la editorial eran portadas mucho más coloridas eran portadas y fue también en ese en todo ese trabajo de decisión y tal donde dijimos oye ¿y por qué no tiráis también un poco del blanco y negro ¿no? para recordar un poquito el tema de esa visión de la que hemos hablado ¿no? de esa esa particularidad de la visión de los valerios del blanco y negro ¿no? bueno que sí efectivamente la portada fue otro otro tema a ir viendo con detenimiento daría para un buen rato hablar sobre las distintas reuniones que tú conociste además también en primera persona Sergio que tuvimos respecto de la portada solo de la portada joder y me viene a la cabeza también chicos acordaros cuando también pusimos a debate qué sería el subtítulo el subtítulo de Aburbe Condita porque Aburbe Condita es un libro de Tito Livio ¿no? entonces el nacimiento desde el nacimiento de la ciudad que veniría a ser lo que lo que significa pues acordaros pues lo que lo que ponía espero que me parece que se está viendo al revés ahora Aburbe Condita la Roma de la Gens Valeria también surgieron muchísimos muchísimas posibilidades de subtítulos bueno Los Hijos de la Loba La Roma de los Valerio una historia de Roma de no sé qué de no sé cuánto entonces tuvimos que ser un poco aquí dedicarle horas también a decidir cuál iba a ser el subtítulo de la novela ponernos de acuerdo también con la editorial porque aquí ya hubo un momento en el que no estábamos nosotros solos sino que cuando ya entra una editorial de por medio también entran otros intereses que son los del que tiene que publicar y el que tiene que imprimir y que distribuir entonces claro somos 14 más 3 más 1 más la editorial o sea que imaginaos lo difícil que es gestionar todo este proyecto ¿no Manuel? porque ¿tú cómo lo ves? ¿es difícil gestionar un proyecto tan grande con tanta gente? Sí, sí ya te decía que ha sido muy divertido esto ya cada uno que lo entiende como quiera pero ha sido muy divertido coordinarlo todo en cualquier caso sí que es verdad y me gusta que lo mencione debemos hacer una mención especial tanto a la figura de nuestro amigo León Arsenal que la verdad que él ha participado no solo prologando la novela sino con mucho poniendo muchas ideas y a mí me gustaría también decir lo bien que hemos trabajado con edad me parece que se han portado estupendamente siempre han escuchado las ideas que le hemos puesto encima de la mesa en las varias reuniones que hemos tenido con ellos que además no eran solo ideas nuestras eran ideas de todo el colectivo de divulgadores y han sido muy respetuosos siempre en contra de lo que yo he tenido ya experiencias con editoriales y en contra de lo que de lo que he podido ver antes pues han sido muy 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 amables con nosotros a la hora de escucharnos de intervenir incluso en las reuniones es decir dar su opinión asesorarnos pero también dejando siempre la puerta abierta y la última elección casi a nosotros en la mayoría de los casos en cuanto a este tipo de decisiones y eso creo que es bueno decirlo porque no siempre se encuentra uno con una editorial que te respete tanto la idea y te respete tanto el camino que tú quieres seguir entienda bien hacia dónde vas ya lo ha dicho Fede incluso se han involucrado también elevando las regalías en el asunto del objetivo benéfico de la novela de modo que esa mención especial creo que también es bueno hacerlo Edad está portándose muy bien lo está haciendo muy bien con nosotros Ángel 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 querías decir algo por ahí No yo quería un poquitín aportar el punto de vista desde el otro lado vosotros estáis viendo de toda la de toda la organización yo soy una persona que soy bastante que practico bastante del autoaprendizaje ya hemos hablado antes de divulgadores de la historia de divulgadores de la historia y he aprendido un poquitín a colaborar colaborar con tantas personas yo que lo hago todo solo y con autoaprendizaje ha sido ha sido una experiencia bastante que me ha enriquecido bastante ¿no? ¿qué pensar en la historia cuando la di? ¿cuando rectificaron? cuando bueno las típicas las típicas rectificaciones yo ahora tengo una obra mía en lectores cero y cuando me venga toda la información tendré que rectificar pero todo todo este aprendizaje de la corrección coordinarme con algunos conceptos ¿no? a mí me ha enseñado me ha enseñado bastante ¿no? y luego he visto en algunas historias que he leído que las tengo que volver a leer porque las leí yo algunas historias las he leído muy primerizas ¿no? y he visto cómo ha evolucionado por ejemplo la de Sergio he visto cómo han ido evolucionando las historias incluso he visto el otro día leí la mía original y la mía que he entregado o sea que aparte de que como decís vosotros el proyecto del libro ha ido evolucionando el proyecto de cada historia que sepa la gente que también ha ido evolucionando y además ha ido coordinando con la mirada velada y la gué en Valerio ¿no? y lo bonito que es ver como tú estás explicando un hecho significativo de Roma y otra persona que le gusta la divulgación está explicando otro y cada uno hemos escogido un periodo me acuerdo los problemas que tuvimos Sergio cuando para no chafarnos porque claro al final todos nos gusta Roma y el alto imperio pues al final igual todos podíamos escribir sobre Trajano y todo este tema yo desde mi punto de vista de un autor de una simple historia que todo esto lo he seguido porque he ido leyendo las comunicaciones a través del LAC y a través de los grupos de WhatsApp pero yo como autor también he disfrutado mucho y he crecido mucho y me veo capaz o me he preparado si alguna vez cometemos la locura de tirar otra parte de esto bueno yo creo que eso sí que está en cartera o sea que ya os avanzamos que habrá proyectos como este igual o más interesantes y desde el punto de vista de la coordinación también tengo que decir que Federico Manu y yo le hemos dedicado muchísimas muchísimas horas de nuestra vida hemos tenido muchísimas reuniones nos hemos hecho videoconferencias hemos hablado por WhatsApp hemos llamado por WhatsApp a tres voces nos hemos reunido con los coordinadores luego con los correctores luego con la editorial o sea que le hemos dedicado muchísimas horas a veces hemos tenido que decir cosas delicadas a los autores que nos habéis respondido muy bien que tenemos que decir que todos os habéis portado muy bien y habéis siempre aceptado todas las correcciones que os hemos sugerido y que han venido porque primero os hemos corregido nosotros luego se han corregido los coordinadores luego la editorial entonces como veis hay un proyecto de rigor muy alto y le hemos dedicado muchísimas horas a este proyecto entonces el resultado como os informamos y como os avanzamos es un resultado que es totalmente magnífico y que os parece ahora si cada uno de nosotros lee un fragmento de su capítulo para que nuestros video oyentes se decidan si no se han decidido ya que yo creo que ya se habrán decidido porque a ver el fin de este proyecto ya os decimos que no es llenarnos los bolsillos porque aquí en Divulgadores nada es para llenarse los bolsillos sino que el proyecto es para contribuir a la conservación del puente romano de Alcántara y bueno os leemos un fragmento a ver si os interesan cuatro pequeñas historias de estas 16 que hay en total o sea que ¿qué te parece Manu si empiezas tú que has sido el coordinador de Monarquía y República y que tienes dos relatos y que uno de ellos los dos están en la misma parte en Monarquía y República ¿qué te parece si empiezas y nos lees un fragmento del que quieras o de los dos lo que tú decidas? Bueno pues empiezo yo lo que pasa es que la verdad es que me lo habías dicho además y he tenido la negligencia de que no me he preparado a ninguno así que voy a empezar a leer por el principio el capítulo ¿qué leo? ¿qué leo? ¿un trocito? ¿un trocito? ¿un párrafo? Sí, vale pues voy a intentar poner una voz literaria que es lo que hago cuando le leo a mi hija si no me sale bien me lo podéis decir ¿vale? luego en privado bueno mi capítulo se llama El necio he sido yo por no prepararme esto un necio año 363 a Burbe Cóndita es decir 390 antes de Cristo el rojo y amarillo de las lenguas de fuego lamía los muros de adobe de casas y templos mientras los gritos enfervorecidos de los bárbaros se confundían con los de angustia y desasosiego de los habitantes de la ciudad en los 373 años que distaban desde su fundación no habían conocido derrota como aquella ni durante la época de los reyes ya lejana los interregnos los decenviros los dictadores durante los más de 100 años de aquella república enemigo alguno había logrado cruzar los muros atravesar el pomerium y alcanzar el corazón mismo de la ciudad creo que así está bien es el inicio de mi capítulo curiosamente yo no sé si queréis que hable un poquito de ese trozo o queréis leer todo y luego hablamos yo si queréis si gustáis yo al principio cuando tuve que leer sobre el periodo hablé con con Sergio y con Fede sobre qué periodo claro esto es lo que han contado fue complicado porque al final podía darse el caso de que todos quisiéramos escribir lo mismo yo ya tenía experiencia y era donde es donde más cómodo me siento porque he investigado mucho para mi novela en la parte de la República Romana sobre todo en la época de Camilo de Marco Furio Camilo entonces Fede me dijo pues nada tú escribe el capítulo sobre Camilo y ya está entonces yo al principio acepté y dije vale pues sí de verdad lo voy a escribir Camilo pero luego me di cuenta investigando de que había un personaje que me encantaba que era Publio Valerio Publícola que era un un Valerio es real este personaje luego si queréis podemos hablar de esto hay personajes en la novela que son reales y personajes que son inventados el mío en este caso era real era es de hecho uno de los padres de la República le pusieron Publícola por amigo del pueblo porque fue creador de la República y el que junto a Bruto al antepasado del conocido Bruto que asesinó a César pues crearon echaron al último de los reyes a Tarquinio y crearon la República y entonces claro de repente pues me encontré con que había empezado a escribir sobre la época de Camilo lo que he leído es el inicio de la invasión de los galos la única vez creo que los galos conquistaron Roma casi entera llegaron a rodearla por completo con excepción del Capitolio y entonces se me ocurrió pues que en vez de hablar de la época de Camilo iba a hacer un cameo de Camilo pero realmente iba a hablar de una época anterior del antepasado de este hombre que está ahí en ese momento que es también un Valerio pero voy a hablar de su antepasado que era Valerio Publícola entonces al final pues por eso mi capítulo empieza en una época muy cortito que es la época de Camilo luego va hacia atrás en el pasado para conocer al antepasado de este hombre que van a enjuiciar en ese momento porque es uno de los que se ha quedado dormido en su guardia y de no haber sido por los gansos pues hubieran los galos entrado en el Capitolio arramblado con todo y probablemente la historia de Roma es uno de esos puntos me gusta porque es uno de esos momentos en los que la historia de Roma por una cuestión vamos a decir divina no cambia radicalmente podía haber sido una historia completamente distinta la historia de Roma de haber caído el Capitolio entonces bueno esa es un poquito la historia de ese capítulo la historia que hay de atrás del capítulo ¿vale? Muy bien encantados pues lo hacemos por orden cronológico entonces el siguiente por infortunio soy yo ¿vale? o sea os tendré que leer un extracto de uno de los dos capítulos que yo he hecho os leeré el del Alto Imperio que está dedicado a los tiempos de Augusto entonces el capítulo se titula La sombra de Livia Drusilla y empieza en Roma principios de agosto del año 767 a Purve Cóndita es decir el 14 después de Cristo y dice así no siempre se tiene ocasión de ser invitado por la mismísima Livia Drusilla emperatriz de Roma esposa del gran Augusto a su residencia en el Palatino a Cornelia no le gustaban demasiado los banquetes pero había hecho de tripas corazón para acompañar a su esposo Marco era por todo sabido que rechazar una oferta de la mujer más poderosa del imperio podía ser más perjudicial que beneficioso no le quedó otra aunque su ánimo estuviera poco dispuesto para tal seránum habida cuenta de lo que llevaba en sus entrañas desde que su padre le había entregado en matrimonio a un hombre de clase senatorial su vida había cambiado de la pacible tranquilidad de la que podía disfrutar una jovencita de 16 años había pasado a tener que ocuparse de la gestión de una domus y de todo lo que ello implicaba asignar tareas a los esclavos se le hacía un mundo pero ello siempre procuraba por ello siempre procuraba derivar esa función en Milón el atriense que parecía disfrutar de un rango superior al del resto de los siervos aunque en algunas ocasiones había apreciado en ese griego cierta altanería y severidad al tratar a los que eran sus iguales jamás le había comentado nada a su esposo y es que Milón había estado muchos años al servicio de la familia de Marco y era de total confianza bueno no os avanzo nada más porque ahora es cuando se pone interesante os ponemos os dejamos como siempre la miel en los labios y evidentemente mi relato está marcado en el final en el 14 después de Cristo si os acordáis este es el último año del reinado de Augusto y aquí trata de una joven de una chica que pertenece a una a la Gens Valeria en este caso el protagonista o el miembro de la Gens Valeria en mi caso es una mujer y bueno está o le toca o tiene la mala suerte de vivir en un tiempo convulso que es después de la muerte de Augusto y los años sucesivos durante el reinado de Tiberio y donde aparecerán personajes muy importantes que harán quizá también que la historia de Roma puede cambiar aparecen personajes como Sejano conjuras pues ya sabéis lo que me gusta a mí estos tiempos convulsos donde siempre aparece un tinte de conjura de conspiración política etcétera etcétera o sea que como veis los relatos son variopintos y ahora nos leerá el suyo Ángel Ángel que también tiene un capítulo en el Alto Imperio y si te parece pues nos lees también un fragmento pues sí sí hablaré el mío está ubicado en el año 850 a Turpe Condita para los bárbaros sería el 97 después de Cristo ¿no? y se titula Las esperanzas de Nazica Valerio ¿no? y el trocito será cortito dice lo siguiente el senador Lucio Licinio Sura salió del encuentro con el emperador con la sonrisa en la boca no podía contener su alegría cuando fue recibido por sus clientes todos los felicitaron ¿qué había conseguido? ¿qué era tan importante? era como si hubiera tenido lugar un alumbramiento ¿a qué venía la alegría del hispano? en el palacio aún quedaban rastros de sangre de los pretorianos tuvo que contener su rabia su trabajo seguía siendo proteger a Nerva esto bueno es un hecho que sucedió en el 97 en octubre del 97 después de Cristo en el que los pretorianos asaltaron el palacio imperial ¿no? y yo mi historia no me fijo tanto en ello es que también lo explico y digo lo que pasa un poquitín yo quería en este caso ya sabes Sergio que a mí me gusta un poquitín hablar de los olvidados ¿no? y en mi caso yo hablo de una parte de la de la que Valeria que también los Valerios eran una familia muy antigua y también tenía parte de la que Valeria era plebella y bueno son unos plebeyos que van que tienen su vida planeada y todos estos movimientos que se producen en las altas esferas al final con un efecto dominó afectan a toda Roma ¿no? y bueno esta es la historia que explico sobre fijándome en las consecuencias que tienen estos hechos importantes sobre una familia plebella y son hechos muy importantes que tienen unas consecuencias muy grandes sobre Roma muchas gracias sin duda un capítulo muy interesante porque yo tuve el honor de coordinarlo de supervisarlo y de leérmelo muchas veces porque lo tuvimos que hacer ¿no? y fue un capítulo pues digno a la altura de podemos decir a la altura de lo que escribe siempre Ángel ¿no? que es de mucha calidad así que no os lo perdáis si os hacéis con su ejemplar pues ahí tenéis un capítulo de mucha calidad como el de Manu como el mío y como el de Federico que nos va a leer ahora adelante Federico muy buenas yo solo espero que parece que se enganche un poco la voz que la gente no se haya perdido de verdad de la calidad y de la calidad de los párrafos que habéis dado yo lo testigo que he leído los capítulos y si de verdad no habéis podido escucharlo bien os animo a comprar la novela y leerlo tranquilamente y con atención disfrutándolo en casa porque vale la pena los textos yo me tocó coordinar en la época del Bajo Imperio y siempre bueno he sido muy amante además de este de este periodo me tocó pero además he tenido esa suerte de hacerlo porque es un periodo que me apasiona y dentro de esta época hay un personaje bueno hay muchos personajes que yo considero gigantes que en otro momento la historia romana hubieran tenido muchísimo mayor dimensión de lo que luego realmente han tenido y uno de ellos es Mayoriano que para mí es uno de los últimos romanos en Occidente Mayoriano es un Valerio es un hombre auténtico no me acuerdo ahora exactamente lo voy a decir ya por curiosidad bueno pertenece a la familia de los Valerio y bueno pues realmente yo creo que es uno de los últimos exponentes de la rama de la clase noble de los Valerio y bueno para mí a mi manera de ser de ver es una de las últimos políticos de los últimos militares romanos que de verdad se lo jugó todo por devolverle el antiguo espléndolo a Roma por volver a poner a Roma en el sitio que se merecía frente a las múltiples amenazas que en el siglo V tenía que enfrentar y cada vez con menos recursos entonces bueno voy a leeros un poquito la entrada el relato lo he construido en torno a este personaje real visto desde el punto de vista de un personaje que es ficticio que es su primo que la acompaña en su carrera militar a lo largo de todo ese camino que le lleva a intentar poner a Roma en su sitio en fin Mayoriana la última esperanza de Roma anochecer del 2 de agosto del año 1214 a Purve Cóndita 461 d.C. de Ertona norte de Italia contemplo el ocaso del día el cielo se llena de colores rojizos y parece teñirse de sangre no puedo evitar pensar en mi futuro para bien o para mal siempre está asociado al hombre al que juré lealtad Flavio Julio Valerio Mayoriano en el campo los soldados parecen nerviosos y alegres a la vez me miran de soslayo con una insolencia que hace días no habrían osado mostrar comentan la noticia de su muerte oficialmente la causa ha sido la disentería aunque cualquiera medianamente informado sabrá que se trata de un envenenamiento y que detrás de la ponzoña se oculta la mano del magister militum Ricimero el hombre fuerte de Roma el mismo que provocó hace cinco días su deposición como emperador soy Marco Valerio Albino primo y primer oficial de Mayoriano y tengo que elegir entre renunciar a todo y huir lejos de Italia o ser ejecutado así empieza el relato un poquito joder vaya vaya avance parece como como una película parece como si fuera y he venido aquí en esta vida o en la otra alcanzaremos y venga quien quiera leer más tiene que comprar a Curve Cognita nuestra pequeña niña si recordamos que son 16 capítulos 14 autores y que están divididos en tres fases en tres periodos bastante amplios monarquía república alto imperio bajo imperio mientras llega nuestra invitada antes de que aparezca en pantalla algún detalle que nos hayamos dejado algo que queráis hablar sobre Aburbe Cóndita Federico Manuel Ángel algo que queráis destacar así para para darle un poco más de información a nuestros video oyentes bueno pues decirle que que se puede comprar de cualquier manera tanto de las librerías tradicionales hasta todas las plataformas de estas de internet de corte inglés Casa del libro Amazon en la propia página de edad si se entra con el título de la obra en la parte de abajo de la publicación aparecen 5 o 6 enlaces de estas plataformas pero también en cualquier librería no van a tener ningún problema en encontrarlo que digan que quieren el libro Aburbe Cóndita la Roma de la gente Valeria de la editorial y no van a tener ningún problema en tenerlo si no lo tienen ya en tenerlo en pocos días Ángel Sí, yo quería que los oyentes yo soy un a mí me gusta mucho mucho leer y es la primera vez que veo una cosa así un libro que habla sobre historia de Roma y que además te hable como estaba hablando antes Manu de Camilo o del origen de la república de Julio Bruto y no sé si tendrá que no voy a decir nada no sé si tendrá que ver algo Lucrecia o algo pero bueno del inicio de la república y Mayoriano y todo este tipo de personajes otra historia que ahora me acuerdo bueno de final del alto imperio yo por ejemplo que hablo de Néneba tú que hablas de Augusto estamos hablando de épocas muy diferentes de Roma y todo esto está condensado en un mismo libro yo no soy consciente mira que he buscado y leo mucho de Roma no soy consciente de haber encontrado una cosa así en ningún sitio realmente la frase que podemos utilizar para resumir esta novela es la historia de Roma como nunca te la han contado porque es una manera muy original de contarla y que he visto muy poco en literatura si no viene viene desde la fundación de Roma en el 753 antes de Cristo hasta la caída del imperio romano de Occidente en el 476 después de Cristo entonces es un paseo por toda esta historia de Roma a través de varios personajes como ha dicho antes bien Manuel hay algunos que son reales y otros que son ficticios deja de ser una novela histórica evidentemente tiene su parte de ficción pero sí que lo que hemos pedido y lo que hemos cuidado muchísimo es el rigor histórico a la hora de ambientar estos relatos entonces no os preocupéis porque rigor lo tiene de sobra o sea que no os vais a preocupar porque está supervisado y tiene personajes reales y personajes ficticios no sé Manuel me he dejado algo algo que quieras añadir tú también no yo creo que que hemos hecho un buen buen análisis de la novela habría muchísimo que hablar yo no para no paran de ocurrirse mis anécdotas y cosas porque ha sido un trabajo largo y muy interesante antes me acordaba cuando estábamos hablando de lo que ha sido la coordinación con los autores la dificultad por ejemplo como anécdota que yo me encontraba sobre todo era que claro cuando uno escribe algo es como su como su no tiene hijos no es su hijito entonces que te digan que tu hijito la ceja la tiene un poquito que habría que tocársela o que hay que hacerle cualquier detalle cualquier cambio siempre es complicado y en ese sentido pues a mí me gustaría agradecer a todos los el resto de autores que hayan colaborado de esta manera y que hayan aceptado todas esas bueno críticas entre comillas o aquellos cambios que había que hacer para seguir un poco un orden y demás que es una cosa que siempre es complicado cuando se trata de tantos autores y de tantos relatos además todos muy buenos por lo tanto yo creo que poco más que decir o mucho más que decir pero no con poco tiempo de la novela ya aunque vosotros no lo veáis yo si estoy viendo que se ha incorporado la invitada de excepción la estoy viendo aquí con nosotros y supongo que ahora Sergio querrá presentarla así que te dejo ya que la presentes Sí os pedimos os pedimos disculpas un poquito porque al ser tanta gente conectada hemos tenido algunos problemas de cobertura ya os lo ha dicho Federico antes cuando hablábamos o intentábamos hacer la lectura de los capítulos os pedimos disculpas porque cuando somos menos no hay problema y no tenemos problemas de cobertura pero hoy me estoy dando cuenta que a veces se nos falla la conexión se nos va un poco la cobertura y es verdad que se puede haber escuchado en algún momento dado entrecortado nuestra invitada veo que también tiene algunos problemas porque ha perdido cobertura no sé si ella nos escucha si nos ve ¿me oís? vale nos oyes también nos gustaría que se te viera tú no sé si tienes problemas con la cámara porque no te vemos te vemos con la imagen congelada pues no sé por qué es a ver si nos oye cortado yo sí que os veo a ver si vale no pero a ver si se te puede ver también a ti porque como estamos con el vídeo ¿qué estás? ¿desde móvil o desde PC? ¿o cómo lo estás haciendo? estoy en el ordenador de casa en el ordenador de casa vale a ver si hablaremos con nuestro técnico a ver Ángel si podemos darle alguna alguna información para que vale voy a no tiene vídeo ¿se ha ido? ahora acaba acaba de se ve sí ahora volveremos lo tenemos aquí he puesto en pantalla para que nos veamos dijéramos ¿dónde hago yo las capturas? ahora en YouTube nos verán a todos ¿eh? sí yo desaparecido pantalla pero no sé si se me ve ahora ¿no se me ve? sí, sí te se ve chiquitito no te preocupes que haremos si ella si logramos verla algo haremos sí le he pedido que reinicie que salga y vuelva a entrar ¿vale? sí he entrado ¿me veis? ¿no me veis? pues mientras no no se te ve te hemos visto durante un rato que te movías pero te oímos bueno tendrán que hacer la gente un ejercicio de fe y y comprender que eres tú porque a lo mejor si no te ven espera voy a entrar voy a entrar por el móvil a ver si es es esto venga va probamos por el móvil o sea tienes a nuestra audiencia que está escuchan pero no saben quién eres porque no te han puesto cara todavía y por la voz no me van a conocer yo creo a lo mejor alguien te conoce no sé si tampoco hemos dicho tu nombre ni te hemos presentado todavía pero esto es muy raro porque yo me veo perfectamente o sea me veo me veo y todo y te oímos pero no no te oímos no me veis esto voy a llamar aquí al marido a ver si él sabe cómo solucionar pues si no me voy a salir esperar un momento oye está la audiencia ya que está pendiente aquí de de quién es quién es esta chica quién es esta voz quién quién han traído estos estos energúmenos yo creo que podíamos sí gracias por lo de la audiencia me ha gustado mucho Sergio pidámosle paciencia es lo que tienen los directos son cosas bueno yo creo que mientras vamos consiguiendo si conecta no podíamos hacer otra cosita por ejemplo podíamos leer otro capítulo por ejemplo el otro día decía hombre estamos aquí todos ya la tenemos aquí a ver ahora sí ahora sí ahora sí bienvenido al Modena Fit bueno bueno encantada de estar con vosotros sois unos cracks ¿eh? nos has estado escuchando viendo algo más o menos para situarte para no entrar ahí en frío sin haber calentado un poco bueno pues yo como bueno como buena deportista sé que hay que calentar pero no he calentado mucho bueno bienvenida a la Modena Fit gracias por estar sí llevamos un poquito como somos tantos conectados a la vez vamos a intentar hacerlo breve para no molestarte porque ya sabemos que estás de vacaciones y que no queremos importunarte y que te damos las gracias por haber venido hasta la página para hablar un poquito sobre te las hemos estropeado no no que me las he estropeado yo misma así que tranquilos que prisa ahora mismo no tengo pues entonces hacemos un debate largo no hay ningún problema oye pues muchas gracias a la Modena Fit gracias por estar aquí por haberte acercado hasta nuestro rinconcito de divulgación porque venimos a hablar sobre o estábamos hablando sobre el libro Aburbe Condita que has que has mostrado también a cámara y explícanos que te une a ti a este proyecto al puente de Alcántara porque tienes una relación muy estrecha con el puente de Alcántara explícanos bueno primero viene de una relación familiar porque mi abuelo es bueno mi familia por parte de mi madre es extremeña y también por parte de padre pero concretamente mi abuelo y mi abuela vivían en Alcántara ahí tuvieron a sus hijos y bueno pues todos mis veranos los de mi infancia y los pocos que he tenido porque a partir de los 12 años casi dejé de tener veranos los vivía en Alcántara entonces cada vez que llegábamos de Vitoria y dábamos las últimas curvas y de repente aparecía el puente nos poníamos los tres hermanos a gritar en el coche y era el momento mágico atravesar el arco y pasar por ese puente ese que deberíamos de dejar de pasar por él ya pero evidentemente era como un momento mágico para toda la familia después de un larguísimo viaje porque antes las carreteras eran como eran y los vehículos eran como eran y era un viaje larguísimo Oye Almudena y tu relación con la Asociación de Arte Cultura y Patrimonio de Alcántara porque tú tienes un vínculo con ellos ya nos has definido muy bien que tú tenías como lugar de veraneo de los pocos veranos porque tu disciplina deportiva pues te requería tener que entrenar muchísimo qué te vincula a esta asociación qué figura eres tú cómo te podríamos llamar a ti en relación a esta asociación Bueno ellos me llaman embajadora me han puesto este título de embajadora del puente de Alcántara y bueno todo es porque a raíz de mi carrera deportiva y de la notoriedad que igual ha tenido un poco en la sociedad mis resultados deportivos pues allí en el pueblo me consideraban como alguien que en un momento dado pues podía tener voz para poder plasmar un poco la situación que ya estamos viviendo con el puente no deja de ser un puente que queremos que sea patrimonio de la humanidad algún día para que lo podamos cuidar porque siguen transitando vehículos sobre él siguen de hecho cuando se creó la presa bueno todas las las tuberías y todo lo que necesitaba aquel bueno aquella pedazo de presa pasó por encima de ese puente y es muy notorio pues como ha ido el puente estropeándose esas grietas en la calzada y nos preocupa pues que aunque pone y hay un escrito maravilloso que pone que el puente durará lo que dure el mundo ¿no? que fue mandado construir por Trajano claro todo según como lo cuidemos ¿no? entonces queremos que algún día lo conviertan en patrimonio de humanidad y entonces le cogieron de embajadora y yo encantada de ser embajadora hombre es que embajadora es un título muy romano porque los romanos también enviaban embajadas a otros pueblos a otras culturas o sea que yo pienso que es una posición de privilegio y más si contribuyes a una acción social como es la conservación del puente y de todo el patrimonio en general ¿no? porque sí que es verdad que queda como un poco olvidado ¿no? parece mentira que la historia o los elementos que han durado o que han pervivido durante más de 2000 años que podrían pervivir muchísimos más tengan que sufrir a veces los azotes de la propia humanidad que no sabe cuidarlos como debiera ¿no? entonces me encanta la idea de que hayan pensado en alguien que está estrechamente vinculado que tiene la fama de haber representado a todo el país en cuatro Juegos Olímpicos ¿no? ese estado ni más ni menos o sea que imagínate ¿no? un emblema como tú para poder defender una causa como esta ¿no? y dime porque estés tú ¿nos escucharán más? vale es que tenemos problemas con la conexión ¿verdad? no te preocupes no te decía que si el hecho de que tú estés ¿me oís? te están recortando ¿no? sí, sí perdona perdona es que vamos un retraso y se nos solapan los las preguntas pero no continúa adelante adelante te perdona Modena no ahora yo no estoy hablando ahora sí bueno ahora que tengo tengo sí tengo la creo que tengo la que ha perdido de tener el libro en mis manos me gustaría leérmelo me parece una idea que habéis creado esta historia única me gusta el enfoque que le habéis dado que que no sean un personaje en concreto el el foco de sino los lugares y y ahí y me veis a ver hola ay que difícil hola a ver sigue sigue me oís si está salida está siendo un poco complicado hola 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 ángel cómo lo podemos hacer ángel respetamos haremos silencio me oís sí ay vale vale no sé vale vale sí yo hablo y vosotros me escucháis es que si el problema es el móvil la cobertura porque es que tiene amarillo la cobertura bueno saber que todos los beneficios que que se van a sacar de la venta del libro vayan destinado a pues a la a a no sé a ver esto lo tienen los directos a ver sí 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 lo que lo que pasa es que se ha ido Federico yo creo que a lo mejor salí no sé y estamos no bueno disculpad disculpad pedimos disculpas porque es muy difícil trabajar a veces en estas condiciones ya nunca nos había pasado pero no sé qué pases ya os pedimos excusas me os quería íbamos traer la la sorpresa la participación de de Almudena Cid ya la conocéis todos aquí la tenemos otra vez a ver si puede hablar ahora a ver si se te escucha mejor Almudena nos escucha esto ahora sí yo me estoy moviendo por casa en principio tengo cobertura no sé si me oís yo sí yo sí sí nosotros te escuchamos debe ser un problema de que hay una sí nosotros también te escuchamos a ti el problema es que hay una saturación y somos demasiado y a lo mejor por eso no vale ¿me escuchas bien ahora? vaya si os escucho perfectamente mira antes de como no sé qué va a pasar no nos había ocurrido nunca en directo pero es lo que tiene trabajar tanta gente no sé si vosotros me escucháis bien Federico Ángel Manuel me escucháis un poco la carga recibí a todos los turistas maravillas maravillas no sé si me oís es que estamos 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 sobresaturando la línea no 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 qué solución podemos ponerle Ángel Sergio si te parece me voy a salir y así porque es que somos demasiados me parece a mí ¿algo yo? vale ok yo os oigo muy bien lo que no sé vale si podéis si podéis salir Federico y tú Manuel salís un momento Federico si puedes salir vale ¿nos escuchas ahora? sí yo os oigo sí 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 vale perfecto ahora estamos Ángel tú y yo ahora hemos expulsado a dos de la sesión hemos echado a Manuel y a Federico y ahora sí que nos escuchamos bien sí vale es que yo también pienso que igual éramos muchos y era más difícil a ver que estoy muy feliz de que bueno que al final todos los beneficios que se van a obtener de la venta de vuestra novela sean destinados a algo tan bonito como es pues el cuidar el puente de Alcántara que al final me une pues no solo la belleza que consideramos que tenemos todos hacia un monumento tan bonito como es el puente sino también a mi infancia a mis recuerdos y a aparte de mi vida entonces os agradezco mucho pues esta generosidad y solidaridad que habéis tenido y deseando estoy de leer la novela porque al final creo que que es muy original lo que habéis hecho entre tantas personas como habéis podido coordinar me parece un trabajo en equipo fascinante y deseando adentrarme también en la historia claro que sí bueno Almudena el placer es nuestro gracias por haber venido oye también nos querías leer algo ¿no? una poesía de tu abuelo entonces si quieres pues oye que menos que ya que te has tomado la molestia de venir hasta nosotros de compartir un tiempo de tus vacaciones para estar presente aquí y sorprender también a nuestros video oyentes pues que menos si nos lo sí 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 ¿me oyes? os la leo sí os la leo con muchísimo gusto es de Fernando Tostado en una tarde de hastío en su quebrada pendiente vale te decía que si quieres leer la poesía adelante voy a empezar ¿vale? y no paro ¿vale? voy a decir la del tirón ¿sí? a ver si puedo soñando bajo del puente en una tarde de hastío en su quebrada pendiente miraba correr el río absorto en mis pensamientos sobre la arena tendido miraba el sol de poniente que clava rayos ardientes en el puente y en mi río sí cigüeñas de terza sal en el cielo se detienen entre una nube de rosas y abajo en el romero jugaban unas mariposas mientras en mi mente sigo pensando en quién hizo el puente me habéis cortado no lo sé la he soltado bueno os digo que bueno os compartiré esta poesía por si queréis decirla entre entre todos los amantes de Roma y que mi abuelo fue un bueno una persona que estuvo maravillada con este monumento oye pues trabajar en mejores condiciones pues muchas gracias podemos controlar y que nunca nos habían pasado pero hoy no sé qué es lo que está sucediendo que parece ser que los dioses no están de acuerdo no han querido que todo esto fluya muchas gracias vamos a tener un poquitín de caos palabras para agradecerte el tiempo que me sabe muy mal que no nos gracias por el y haremos una conexión donde nos vamos a escuchar muy bien todos perfecto muchas gracias Almudena Fid gracias por estar aquí en el programa y gracias por hacer esta buena labor como embajadora del puente romano de Alcántara y mucha suerte y que todos entre todos podamos hacer que este puente se convierta en un monumento del patrimonio histórico que no sirva para ser un puente para que pase el tráfico rodado que eso es lo que no queremos que lo destruyan sino que se conserve y que dure hasta que se extinga el mundo eso es muchas gracias por todo de verdad un beso muy grande dime Manu sí que me encantaría que el beso muy grande para ti para sustituir al nuestro lo coloquen lo coloquen en un lugar estratégico que no estropeen la visión tan bonita que hay del puente muy bien en cualquier caso vamos vamos a ver estáis todos me escucháis bien ahora o o tenemos retraso yo estoy por lo que veo Manu también está bueno sí pero me estáis escuchando o no me estáis escuchando ¿me recibís bien? ¿no me recibís bien? bueno pues si os parece os emplazamos a que no os desconectéis y volvemos a iniciar otro Facebook Live nos desconectamos del todo y volvemos a iniciar ok Ángel ¿cómo lo hacemos? porque esto ¿tú me escuchas Ángel? sí podríamos cerrar sesión yo te escucho perfectamente Sergio te veo con con The Line pero bueno es normal como siempre pasa con este programa igual es que ha habido mucha gente o hay mucho tráfico no es exactamente los problemas de cobertura pues siempre más o menos lo hemos tenido pero esta vez han sido han sido exagerados ha sido horrible me sabe muy mal porque oye para una sorpresa que traíamos bueno para una sorpresa que traíamos que era quizás lo más destacado del programa porque era una personalidad alguien con trayectoria que estaba estrechamente vinculada al proyecto de patrimonio del puente de Alcántara pues oye era la sorpresa que quizás todos nuestros oyentes estaban esperando nos sabe muy mal ya os avanzamos que no contábamos con esto que ya hemos tenido bastantes problemas de cobertura con Fede y con Manuel y conmigo en algún momento determinado y es que yo pienso está todo más que colapsado hoy tenemos un problema de redes absoluto porque desde el primer momento hemos tenido muchos problemas y bueno os pido disculpas les pido disculpas también a nuestros invitados sobre todo a vosotros los video oyentes que no habéis podido disfrutar de la conversación que hemos mantenido con Almudena en directo y que ella se ha tomado la molestia que estando de vacaciones ha querido contactar con nosotros gracias a través de Manuel al que le damos las gracias les doy las gracias desde aquí a Manuel que ha sido el artífice porque conoce a Almudena conoce a Cristian y se ha puesto en contacto con ellos les ha invitado que viniera les ha dado todas las indicaciones para que pudieran intervenir ni que fuera un ratito y no hemos podido disfrutar de su explicación porque ella pues lo que ha querido explicarnos es que está estrechamente vinculada con el cargo de embajadora de la asociación que defiende en este caso los intereses del puente romano de Alcántara y que a ver que lo que queremos a través de este proyecto es contribuir con ellos y a ver si entre todos lo que podemos hacer es evitar que el tráfico rodado siga pasando por encima del puente y que se construya otro puente por donde pasen los camiones por donde pasen los coches y que sea mucho más abajo o mucho más lejos y que no afecte a una obra arquitectónica que está construida desde el año 103-104 después de Cristo o sea imaginaros todo lo que ha aguantado ese puente quienes han pasado por ese puente la historia que ha vivido ese puente para que nosotros hoy en día lo estemos maltratando de esta manera pasando camiones coches más de 600 al día o sea imaginaros lo que puede suponer eso para una obra arquitectónica lo que sí que sacamos a relucir es que imaginaos qué obra tiene que ser para que 2000 años después siga aguantando esa cantidad de tráfico o sea qué bien construyeran los romanos y qué calidad tenían en sus obras arquitectónicas para que todo esto se mantenga bueno Federico estás por aquí veo que vuelves a estar sí he vuelto a la conexión me he ido a ver si podíamos facilitar la intervención pero bueno ha sido complicado los dioses no han querido favorecerlo en este momento en otro momento si nada nada agradecer a toda también disculpas porque hay cosas que no controlamos sí lamentablemente las cosas de la tecnología es lo que tienen si lo hubiésemos podido hacer en directo pues evidentemente hubiese venido menos gente menos público seguro porque no podemos llegar a tanta gente y menos a gente del otro lado del charco pero sí que es verdad que estas nuevas tecnologías a veces nos juegan malas pasadas nunca habíamos tenido tantos problemas de cobertura hasta que hemos estado los cuatro mientras hemos estado los cuatro no ha habido ningún problema grave o sea se ha podido ir manteniendo la conexión parece ser que al incluir a Almudena al entrar otra persona más yo creo que la red se debe haber saturado un poquito porque ahora volvemos a estar los cuatro y la red vuelve a funcionar y más o menos podemos mantener una conversación ordenada ¿no Ángel? ¿tú qué opinas de esto? Sí, sí yo supongo que sí el tener que yo sí yo te escucho hay un poco de retraso al tener que coordinarnos tanto yo me imagino que al recoger los cinco streams y tener que enviarlos pues esto tiene que retrasar pero de todas maneras antes cuando no estábamos en directo que estábamos viéndonos en el programa también había algún problema o sea que igual soy yo mi línea que tiene una saturación o todas en general no sé si hay algo por ahí por las redes que está influenciando todas estas plataformas de stream de Netflix y Amazon Prime y NBC todo esto chupa mucho y en los pueblos pequeños como uno que vivo yo esto se nota bastante pero bueno son cosas ya a ver si podemos arreglarlo de alguna manera más adelante quedémonos con lo esencial ¿no? es una camionacita que es embajadora de Punta del Cántara que apoya la novela que le encanta y que aboga por su correcta conservación y nos ha dado ánimos a nuestra labor en la que estamos en la que estamos inmersos y bueno pues en un futuro de otra manera en un formato tal vez Sergio tú solo con ella en una pequeña entrevista de 15 minutos pues vamos a continuar con este hilo para continuar con la promoción de la turba recondida pues bien te tomo la palabra hacemos contactos movemos hilos con Almudena a ver si podemos traerla al canal a la página en otro momento y en otras circunstancias donde haya mejor cobertura a ver si lo podemos montar de una manera pues un poco más con menos afluencia de público de divulgadores en pantalla a ver si así podemos tener algo mejor de cobertura ¿no? de todas maneras no sé si está Manu por aquí que creo que ya se nos ha ido quería darte las gracias Federico por habernos dedicado la tarde de hoy a hablar sobre estos grandes proyectos sobre la asociación divulgadores de la historia sobre todos los proyectos que se han derivado un día de la romanidad la revista digital gratuita de histórica y sobre todo este el importante el que nos ha traído aquí hoy ¿no? a Burbe Condita la Roma de la Gens Valeria recordad este libro que ha publicado que sale en pantalla y que os hemos colocado el enlace en el principio del vídeo en la presentación y a lo largo de él también os hemos colocado en un comentario también cómo obtenerlo y Federico algo para despedirte algún comentario algo que nos hayamos dejado algo que quieras añadir puntualizar que no haya salido a la palestra no, no básicamente yo creo que hemos tratado todos los puntos animar a a todo el mundo a hacerse con la novela de verdad es un es un viaje por este Roma que de verdad es muy completo da una visión bastante general de cómo fueron las cosas contadas desde el punto de vista narrativo por supuesto nos vemos que una novela es una novela hay que dejar lugar a la ficción pero bien hecha con rigor con cariño en la historia con respeto a la verdad y sobre todo con un fin social con el fin que tiene el jugador ayudar no también polémica sino simplemente tratar de aportar así que por favor animaros a comprarla y a darle fuerza a esta sociedad para que siga luchando por su conservación Vale Federico no te entretenemos más porque sabemos que tienes obligaciones y que ya has hecho un esfuerzo por venir y estar con nosotros hoy así que si quieres despedirte pues oye que no te preocupes que ya volveremos a hablar y coincidiremos en algún otro sitio y seguiremos promocionando esta gran novela porque como tú has dicho es un proyecto como le llamas tú social que puede ser benéfico solidario lo que queráis llamar pero es un bien para el patrimonio histórico y cultural gracias Federico y ya sabes que esta es tu casa que cuando quieras puedes venir muchísimas gracias encantado de haber estado con vosotros y agradeceros de corazón esta labor que estáis haciendo a ti a Ángel y al resto de los autores y a las personas implicadas en la promoción y en este proyecto de divulgadores de la historia un millón de gracias de corazón saludo pues gracias Federico no sé si tenemos a Manuel por aquí no no sé si tenemos a Manuel Manuel parece ser que se nos ha ido ¿no? se nos ha ido no se conecta bueno a ver alargaremos un poquito el programa queríamos pediros otra vez disculpas tenemos algunos comentarios que no hemos leído teníamos aquí una expectación que se había generado en el momento que os habíamos dicho todo el tema de que teníamos una invitada especial también teníamos preguntas como Alejandro comentarios Alejandro Noguera que nos decía decirle a Manuel que me encantó su capítulo de Lucio Junio su beso y para mí un desconocido el dato de los primeros consules de Roma muy importante también la gente ya está empezando a leerla y está empezando a dar sus opiniones muy importante que os guste y sobre todo os recomendamos y os agradeceríamos que cuando la vayáis leyendo que nos dejéis opiniones porque reseñas pues porque eso hace que la demás gente que está un poquito indecisa se tire a la palestra y se decida a comprar esta gran obra nos decía Juan Manuel Palomino Ramírez va a haber una segunda parte de las aventuras de la Guedvaleria y nos dice decir sí él es uno de los autores no sabremos si habrá una segunda parte si será la misma dinámica si cambiaremos de época si cambiaremos de Gens no sabemos lo que haremos todavía Juan Manuel pero es verdad que sí que hay muchos proyectos todavía que tienen que ver la luz en divulgadores de la historia y por qué no escribir otra novela cooperativa cuando hemos visto que ha sido una experiencia magnífica y que nos ha llenado a todos y que nos ha permitido pues sacar este gran proyecto que es Aburbe Condigra que como veis es uno de los proyectos que ha visto la luz de divulgadores de la historia nos decía también Javier Porras que qué expectación Laia Altes que decía que no tendría la cámara desactivada la invitada nos decía Ana Doblado si alguien quería palomitas de pollo y mulsum bueno yo que sé esto era mientras hacía la espera gente que decía que si podía ser alguna ministra Almudena Zip la actriz sí la actriz porque es actriz también y había sido la gimnasta cuatro veces olímpica había estado en cuatro olimpiadas Almudena Zip representando a España en gimnasia artística o sea una disciplina como dice ella muy sacrificada como nos ha dicho porque casi ningún verano podía bajar porque tenía que estar constantemente entrenando lo de embajadora nos dice Javier Porras que está muy bien sí sí es que es muy simbólico y utilizar una persona con fama pues oye siempre va bien para darle un poquito de visualización al proyecto y en este caso cuando es una causa como esta que defiende bueno el patrimonio histórico y cultural pienso que tener una persona como Almudena que se implica porque ha estado vinculada estrechadamente a la localidad de Alcántara y a la asociación pues oye siempre es mucho mejor que te represente alguien que no es conocido entonces es una muy buena iniciativa y que entre todos a ver si entre ella y nosotros y la propia asociación pues podemos hacer un frente común para eso nos decía José María Escalante que los veranos en Alcántara de Alcántara donde te encontrabas con la mitad de vascos y la otra mitad de catalanes ahí estuve yo supongo que unos años antes que Almudena bueno pues tenemos otro que veraneaba en Alcántara José María Escalante que también es uno de los autores o uno de los que escribe un capítulo en Urbe Cómbita Juan Manuel Palomé nos dice que una invitada de lujo super invitada hoy que sorpresa nos dice la Yaltés José Luis Doval que grande Almudena Aliseda nos dice que que bueno los cortes son hasta divertidos entusiasmo nos decían nos hacían sugerencias que se desconectara alguien ya lo hemos intentado por activa y por pasiva ha habido problemas nos decían que muy buena intervención que cosas del directo y que no nos fustigáramos hombre fustigarnos fustigarnos no nos fustigamos pero sí que nos nos sabe muy mal porque muchos de vosotros tenéis la incógnita y la incertidumbre de saber quién era la que iba a venir a hablar esta persona tan especial que habíamos traído y nos ha sabido mal también pues poder no poder contar con más tiempo con ella porque nos hubiera podido explicar con una calidad más nítida todo este proyecto toda esta vinculación pero bueno Ángel cosas del directo que vamos a hacerle Sí, sí yo no envié mis naves a luchar contra contra los elementos bueno si no tengo si el programa no tiene suficiente stream no tiene suficiente ancho de banda pues pasan estas cosas y no voy a ir yo ahora a más móvil que es mi caso el que me suministra internet a decir nada porque esto va como va en fin cosas que me han dicho por ahí te sabe mal no es culpa tuya tampoco pero bueno una entrevista con un poquitín más de interactuación no habría sido interesante pero bueno intentaremos arreglarlo en un futuro próximo y escucharemos como como los dioses mandan en este caso en tu caso Sergio sacrifica un poco de tofo a Júpiter para que te ayude un poco y así hacer un poquitín una entrevista con una mejor calidad Ya decía yo que me había dejado algo hoy y mira por dónde ha resultado que era algo necesario para el directo para la conexión si hubiese hecho ese sacrificio de tofu quizás Júpiter no hubiese estado de mala leche parece ser que hoy se ha enfadado con nosotros y nada pues para futuras ocasiones pues ya tendremos que estar más pendientes de hacer todo esto ¿no Ángel? Sí, sí yo creo creo que tofu le gusta bastante los huelles blancos también pero vamos a dejar el tema vamos a ponerle tofu blanco ahora me ha venido lo que ha dicho Almudena del puente este de Alcántara yo soy de Baétulo y allí tenemos unas ruinas Tarraco Roma estamos hablando que la ciudad de Roma me refiero que la romanidad abarca todo esto y si nos vamos a Marruecos a Lepic Magna nos vamos a Jerusalén nos vamos a hay un montón de cosas que abarca Roma la romanidad en sí yo estoy convencido que el concepto de propiedad el concepto de ver según qué cosas que tengo yo es el mismo que tiene un griego y el mismo que tienen muchas personas que viven en la orilla del Mediterráneo pero no solo en la orilla sino en esa zona de Cáceres están al interior también hasta ahí llegó Roma y hasta el Río es increíble todo lo que abarcó y en este libro salen muchas salen muchas historias 16 historias de 16 personas que vemos el mundo diferente Sergio lo que ha dicho antes Manu de las historias tú escribes tu historia te crees que es lo mejor que puedes hacer Manu luego otras personas te dicen no me toca esto retoca esto a todos nos cuesta mucho porque es nuestro escritor pero todos lo hemos hecho y tenemos un libro que creo que este librito es conveniente que la gente lo mire y además es una obra benéfica creo que es interesante que lo compren que lo quieran bueno nos ha entrado ahora Manu que estaba desconectado oye Manuel que ya hemos despedido a Federico que ahora estábamos haciendo la despedida al programa pero no queríamos irnos tampoco sin que tú te despidieras y sobre todo darte las gracias por haber traído a Almudena porque has sido tú la artífice de todo esto sé que sois amigos y que le propusiste hacer este directo y entrar con nosotros y oye un privilegio y muchas gracias por el esfuerzo y por haberla traído hasta aquí lamentando las circunstancias en las que no han podido ser mejores pero ya organizaremos algo para poder hablar con ella y que la he visto muy ilusionada con el proyecto y que gracias por todo Manuel que es tu momento que si quieres despedirte darnos tus últimas impresiones nada gracias a vosotros siempre y deciros que me deis con este momento precisamente porque he estado hablando por teléfono con Almudena porque como ha habido los problemillas de conexión y tal deciros que nada que no hay ningún problema porque además hay mucha amistad y lo que me ha dicho es que hombre que le da pena no haber podido intervenir como le hubiera gustado que lo siente y que contemos con ella si queremos volver a grabar algo si queremos hacer cualquier otra otra cosa de este tipo que por supuesto que contemos con ella que estará encantada yo he aprovechado para saludar también a Cristian que también es muy amigo y nada que muchas gracias por todo ha sido un placer estar aquí con vosotros pese a las dificultades que hemos tenido y que espero que estas no sean nada más que la primera que la primera de todas las que hagamos que a burbe cóndita sea solo el principio de una buena amistad como decía en Casa Holanda ¿no? Tan frío así que un saludo y buenas tardes a todos Un saludo Manuel muchas gracias y nada contamos ya también aprovechamos para decirles a nuestros video oyentes pues que si Manuel nos ha hecho aquí de intermediario con Almudena y Almudena ya nos ha dicho que más adelante se uniría a nosotros y haríamos algo un poquito con más calidad pues oye aceptamos ese reto lo trabajaremos hablaremos con Manuel hablaremos con Almudena y esa entrevista que ha quedado así un poquito cortada pues la la volveremos a hacer y que ella también nos explique con todo lujo de detalles su punto de vista sobre la sobre la novela sobre la burbe cóndita la Roma de la Gens Valeria recordad y sobre su labor en el puente de Alcántara y nada gracias a ti Manu porque es un privilegio pues haber contado contigo haber contado con Federico y ya sabes que lo mismo que le he dicho a Federico que esta es tu casa y que aquí serás bien recibido y serás bien tratado pues como como cualquiera que quiera pasar gracias Manuel Ángel despedimos ya el programa te atreves lo despides tú hoy que yo ya he sudado mucho hoy tengo vamos estoy chorreando de sudor del mal rato que he pasado bueno esto se ve que tratas poco con ordenadores Sergio lo raro es que salga bien ¿sabes? no sé si has visto en algunas películas la realización de un programa de televisión que hay allí 14 técnicos 13 personas de mantenimiento 14 canales y un montón de gente de prevídeo y nosotros pues no tenemos esta opción así que bueno esto pasa los móviles van lentos evidentemente si nuestra invitada se ha ofrecido pues intentaremos hacerlo un poquito más adelante no sé si quieres que anuncie el próximo programa o damos también la sorpresa aunque creo que lo has dicho tú ¿no? al principio cuando saludaban creo que de aquí a 15 días no volveremos a ver si todo va bien bueno dos semanas de aquí no sé exactamente en qué cae creo que es el día 11 no me hagan mucho caso el día 11 y hablaremos de un tema interesante también que le gustará a la gente y que tiene que ver también con Roma y con literatura y será será interesante muchas gracias a todos y sobre todo por la paciencia gracias